¡Bienvenidos a Bismonautas! El día de hoy tenemos un tema muy polémico, un tema que nos va a dividir a todos, especialmente a Esteban Contra Todos. Vamos a hablar acerca de... ¿Mark? Límites del humor. De ahí nos iremos por distintos puntos, como el humor en la vida diaria, humores y memes, que es muy cotidiano hoy en día, y algunos otros debates que esperemos disfruten. Perfecto. Vamos a presentarnos antes de todo, y vamos a empezar con el más nuevo de nuestros miembros. ¿Andrés? ¿Por uso o cómo? No, 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 preséntate. Hola, ¿qué tal, amiguitos? Bienvenidos a un capítulo más, y ya como mencionaron, un tema muy interesante, y pues, espero lo disfruten. Entonces, ahora vamos con Beto. Hola, ¿cómo están todos? Perfecto. Y ya. Con Joan. Hola, ¿qué tal? Perdón, es que tiene que cargar Si no, no, no saluda Estaba agarrando señal Estaba agarrando señal Ahora seguimos con Seguimos con el Little Mike Hola amiguitos, muy bonito martes Espero que tengan Un excelente resto de semana Y un excelente resto de semana Esperando mi presentación Perdón, perdón, perdón Tuvimos fallas técnicas Con nosotros sigue Osvaldo Muchas gracias Ya me había espantado y dije ¿por qué no me presentan? ¿Acaso ya no voy a estar en este podcast? Bienvenidos, bienvenidos a todos Y quiero mandar un saludo A todos aquellos que nos han Escuchado desde el primer episodio O si se unieron después Igual, muchas gracias por escucharnos Y también a los que nos dicen Que somos los cosmopólitos Bienvenidos todos ¿Quién sabe dónde salió eso? Tal vez porque parecemos señoras borrachas Bueno Seguimos con Roger Hola, hola Bienvenidos a Un nuevo podcast Espero lo disfruten A un nuevo episodio El episodio Entonces El episodio El episodio Seguimos con Esteban Buenas noches querido público Buenos días Y hoy vengo con 100% menos chistes de judíos Y bueno ya habíamos escuchado que está con nosotros Pero hay que presentarlo Mark ¿Qué tal amigos? Mucho gusto de Verlos de una vez Otra vez Bueno Escuchar Déjenme hacer una puntualización aquí Y decirles que Este programa sale a dos días antes de año nuevo Entonces Les deseamos Un feliz año nuevo a todos Pero ahora Beto nos va a decir ¿De qué va el tema de hoy Beto? El tema de hoy va Sobre los límites del humor ¿Cuándo es permitido bromear? ¿Cuándo no? ¿Cuándo podemos decir que nos estamos pasando un poco de la línea? O de la raya Como quieran decirlo Y Vamos a tomar de referencia el humor mexicano Con otros tipos de humor que son más Ligeros ¿No? Finalmente El mexicano pues Muchas veces satiriza todo Y es el que Y eso hace que Nuestro humor sea muy Diferente al de otras regiones ¿No? Incluso del mismo Sí Del mismo país O del En comparación de otros países Sí, exacto ¿No? Porque de pronto O sea Viviendo En el estado O ciudad de México Como que de pronto Vas a otro estado Y la manera en la que Haces ciertas bromas O te expresas A veces Como que no se comprende De la misma manera ¿No? Sí Sí, eso también es Ahora sí que Cuestión del Del lenguaje ¿No? Porque Justamente Hay ciertas palabras que Nosotros le damos Un sentido diferente O Al que Normalmente se le da ¿No? Por ejemplo Aquí en México Como Bueno en la ciudad Y Es una Es una Metropolitana No estoy seguro De si en otros sitios Pero En este caso En particular Las palabras como Pedo ¿No? Sí Quema el pedo Este Ah que buen pedo El pedo Y sus mil significados Sí, sí, sí Sí Entonces Justamente Eso hace que Muchas veces Foráneos No entiendan De lo que estamos hablando ¿No? Y ya también Ahí se distorsiona Un poco Toda la cuestión Del humor Sí Que incluso Bueno ahorita que lo mencionas Al hablar De un foráneo También uno Inmediatamente Hace bromas Sobre eso ¿No? Cuando alguien Viene de fuera O cuando tú vas A otro estado ¿No? También es como Que te agarran De bajada Ah sí También El típico chiste De cuiden sus carteras Entonces yo creo Que ya Justamente Pues La manera De bromear Del mexicano Es un poco Particular Digámoslo así Pero últimamente Últimamente Yo siento Que ha habido Mucho Sea como que Concientizado Concientizado Más Pues el límite Digo Porque pues Si ha habido Muchas campañas En contra de De algunos De algunas cosas De algunos Comediantes O tipos Que se dedican A Que son figuras públicas Al hacer un chiste En redes sociales Todo eso Se ha visto como que También no tenemos Como Como que el límite Del humor Se ha Concientizado Mucho Es que Sí, claro Bueno, pero Justamente Bueno, eso que mencionas Miguel Va a ser más adelante Ahorita vamos a A retomar un poco El punto que había Dicho De cómo es el humor En la vida diaria Entonces Ustedes Cómo creen Bueno Cómo es su humor Normalmente O sea Realmente Tú cuando conoces Alguien conoce Alguien Bromea inmediatamente ¿Qué tipo de bromas Hacen? ¿Qué pueden decirnos? Yo creo Sí, yo creo Que el humor Es como ese Parte de aguas Para poder Empezar a socializar Con una persona O bueno Con cualquiera La otra persona Con alguna tontería Que pueda decir A lo mejor Y ya de ahí Parte para Para poder socializar Sí, finalmente Creo que el humor Es una herramienta Para romper el hielo ¿No? Como mencionan Pero también Están como Los límites Siempre tienes No, contíname Tienes que empezar Como con algo Simple, tranquilo Es que si no Es así como que Tan Tan difícil Como explayarte Con una persona Que ya conoces Y que a lo mejor Haces un chiste Pesado Pero pues a veces La otra persona Puede saber Que no te representas Solo es un chiste No, yo creo que Tiene que ver Todo con el contexto No creo que sea El que conoces Dentro de poco A una persona Bueno, a mí A mí me pasa eso Yo trato De no hacer esos chistes Por lo mismo Es como Con una persona Conocida Es como Acabo de conocer Era una persona Que llevó tiempo Es como Cuando lo conocí O sea, realmente Él llegó Y agarró Y dijo Hola, soy Edward Y albureo ¿Quieres ser mi amigo? Y de ahí empezó A alburear Era un statement Es que yo veía a Beto Muy estirado Sentado Sin hablarle a nadie Entonces le dije Mira, yo hago esto Este soy yo Este Y Beto dijo Sí, por favor Toma mi mano Y vamos juntos A una amistad De años Aquí estamos Corriendo uno Al lado del otro De la mano ¿Te culo de la mano? ¿Cómo? Están cogidos De la mano Ahí está Un claro ejemplo Del humor Del humor Sí Siempre con ese Doble sentido Sí, exactamente El humor mexicano Siempre se va por ese Doble sentido O tiende a irse Yo creo que Que el humor Tiene que ver Con las Con las relaciones Que tienes Con las Con las personas En el contexto Y lugar en el que Tienes esas relaciones O sea, por ejemplo Yo en el trabajo Jamás hago chistes Como los que haría aquí ¿No? Estoy haciendo Otro Otro tipo de Este De humor ¿No? Un humor más blanco Sin embargo Aquí con ustedes Este Yo puedo hacer Como chistes Más Este Más de humor negro Más picantes O más ácidos Y esos mismos chistes No llegan al podcast Porque Porque Como que tienes Una responsabilidad Cuando tienes un micrófono ¿No? Sí, claro O sea, a final de cuentas El 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 humor tiene que Que ser pensado ¿No? Tiene que ser lógico No puedes estar echando Chistes de judíos En un podcast Porque pues Está mal ¿No? No, no es cierto Este ¿Cómo no? No, no es cierto No, o sea Yo creo que Que es bien importante En el contexto En el que están surgiendo Estos chistes ¿No? Yo me acuerdo mucho De El caso de Platanito Este Cuando hizo El Kentucky Fried Chicken Perdón Kentucky Fried Children Cerquita de los Con los niños Estos del ABC ¿No? Que se quemaron Este Y la verdad Es que es un chiste gracioso O sea Independientemente De De si sea correcto O no sea correcto Es un chiste gracioso Pero el chiste Se hizo a puerta cerrada Este En un En un espectáculo En el que tú pagas Para ver ese tipo de chistes Porque yo no creo Que nadie fue a ver A Platanito Show Este Contar chistes blancos Digo Conoces su trabajo Conoces Su tipo de humor Y Y pues A eso estás pagando a ir ¿No? El problema fue Cuando el humor Salió De ese contexto Este De ese contexto En el que estaba Que era Un show privado Y se subió a internet ¿No? Ahí obviamente Causó revuelo Porque ya no era un chiste Que estaba en un contexto En el que debía estar Originalmente Ya le llegó a personas A las que no tenía Que haberle llegado Ese chiste Y no tiene que ver Con ser hipócritas Y lo que sea Tiene que ver con que A veces el humor Golpea como un martillo Hacia los de abajo O O Pega en las heridas Que están abiertas ¿No? Y eso fue lo que pasó Con Platanito Y lo cancelaron Pues Y también es lo que te da Justamente ahorita El hecho ¿No? De que todas las personas A cualquier lugar Que van Están grabando ¿No? Están grabando Y todo eso Se va subiendo A redes O lo que sea Y pues tú En tu día a día De comediante Pues dices Ah no hay pedo Yo suelto mis chistes Pero pues No te imaginas O te esperas ¿No? Que ese chiste Que quizá no debiste O no debió salir de ahí Va a llegar a otro lado ¿No? Sí Y bueno Pues ahora más que nunca Es que Pues todas estas personas Que se dedican a Hacer ese tipo de Espectáculos O incluso si eres figura pública Pues Sí debes de cuidar Justamente todas las palabras Que finalmente Tú Bueno Tú como figura pública Tu día a día Es estar Este Informando Haciendo O teniendo contacto Con tu público Y Pues en una de esas Si se te va un chiste Que no sea Este Correcto Te puede ir muy mal ¿No? En el caso de Platanito Es que saben Que creo que El humor es algo Muy complejo Porque Va Mucho contra Sobre todo La naturaleza De lo que vivimos Actualmente ¿No? De ser inclusivos Y escuchar las voces Que antes no se escuchaban Y Que ahora pueden defenderse Y cosas así Porque al final de cuentas Pues Que buscamos ahora En la sociedad Más inclusión ¿No? Que todos nos llevemos A gusto Y todo Pero el humor Es algo que siempre De alguna manera Está atacando a alguien ¿No? Siempre Para que haya humor Tiene que haber Una víctima De este humor ¿No? Entonces es algo Muy complicado A veces Es manejar La línea Entre Entre un chiste O algo gracioso Y ya caer En Pues en los ataques ¿No? Yo creo que Tiene que ver Con sentido común Esteban O sea Siguiendo con Con la línea De la vida Diaria Yo no me voy a acercar A A A una mujer Y le voy a hacer Un chiste Sexualizado Pues Digo Yo podría hacérselos A mi pareja Pero porque tenemos Una relación En este De confianza Y hay como un Un común acuerdo ¿No? Pero no se lo podría echar A una persona Que va en la calle Porque ahí está mal Y entonces No está tan No está tan Desdibujada la línea Donde tú puedes Este Echar ese chiste En algún lado O en otro lado No está tan Desdibujada la línea Que si yo me voy A Ashwitz Voy a hacer un chiste De judíos Digo porque Se entiende Que ahí hubo Sufrimiento Hubo lo que sea Yo creo que Lo que hace falta Es sentido Común Que es lo que Siempre ha hecho Falta en el mundo O sea No creo que sea Otra cosa Sentido común En qué aspecto Realmente no Entiendo mucho Sentido común O sea Por ejemplo Si tú tienes Dónde soltarlo Exactamente No vas al Bronx En el gueto No sé si estén juntos Supongo que sí El cine me ha dicho Que sí Este Vas al gueto Y te echas Un chiste racista Sí Digamos Digamos de alguna De alguna situación En específico Y les lanzas Un chiste Pues Si ya tienen confianza Pueden tomarlo Pues De manera distinta Que si llegas Y prácticamente Te agredes A la persona Que le estás contando El chiste Sí Es como Es lo que mencionaba Este Osvaldo ¿No? De De cuando conoces Alguien por primera vez Pues lanzas un chiste Pero pues yo creo Que así te mides Para ver cuál es Como El humor Que maneja la persona ¿No? También Sí Es como Es como darse un cáliz Como para saber Por dónde va Hacia Hacia qué límite Va ir el humor Vaya Sí Porque si Si se ofende O no le gusta Pues ya bueno Ya sé por como Hacia qué lado le tiro ¿No? Sí Sí Si no Imagínate Llega Edor Y te dice Hola soy Edor Y alburio Y dices Ah cabrón Este güey va lejos ¿No? Sí O sea Hay muchas cosas Por ejemplo A veces el humor Se utiliza para hacer Una sátira O Una crítica Acerca de lo que está pasando Y Y eso No está mal Porque al final de cuentas Ahí tenías a personajes Como los Este Como G O Trino Que se burlaban de De todo lo que ocurría En México Y En qué momento ellos Pasaban este límite ¿No? En ningún momento lo pasaban Y si lo pasaban Lo pasaban de una manera Como elegante ¿No? Porque al final de cuentas La comedia también tiene que ser subversiva Y tiene que Que retar al pensamiento De las demás gente De las demás personas Perdón Este Tiene que Modificar un poquito Lo que está establecido Porque si no Pues nos quedamos como Como en este humor insípido ¿No? Este chiste de pastelazo Este chiste de 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 comedia Así como de niños ¿No? Humor blanco Sí, exacto Incluso se vuelve Como la manera De también Mantener informada A la gente ¿No? De una forma Graciosa a los atrás ¿Sabes? Sí, pues así Por eso se hizo famoso Sí, pues Están esos casos Y también Los casos de Por ejemplo Animaciones ¿No? Como South Park O incluso Animaniacs En donde tienen Ciertos chistes Que critican Una situación moderna ¿No? Por decirlo así Es justamente como Bueno Siempre que Recordemos Esa cuestión De los Del humor Y de Las satiras Recuerdo mucho Mucho un Fragmento de South Park En donde Cartman Llega con Tokens Y le dice Que busque Un bajo En su sótano ¿No? Le dice Que no tiene Que no tiene Un bajo Y dice Tokens Eres negro Tienes un bajo ¿No? Ya llega Después Con el bajo Y pues Probablemente Sí cae en el cliché Pero también Es como una Pues vaya Es una crítica Justamente A esta A los mismos Clichés O sea Sí, sí, sí A los prejuicios De la gente Sí Exactamente O sea So Park es el claro Ejemplo De que puedes Hacer comedia Subversiva Que puedes llegar A romper Algunos límites Y sin embargo No No estar atacando A nadie ¿No? O sea No No Golpear a las minorías Con ellos O sea Te ríes De los prejuicios Es que es como Decías hace ratito Tiene mucho que ver El sentido común El sentido común De En qué Contexto Te encuentras Tú Y en qué situación Vas a Tener tú Un humor Y también Depende mucho El contexto En que la otra persona Que lo reciba Pues También debe De tener ese sentido En En qué Con qué intención Se lo dice ¿Sabes? Yo creo que esa es la parte Más complicada del humor Porque a lo mejor Uno Lanza un chiste Pues no más como Para cotorrear De broma Y el otro Y la otra persona Se lo puede tomar Muy personal Y Nosotros que lanzamos El chiste No sabemos Que se lo tomó Personal Y yo creo que Desde ahí Empieza como que El conflicto Con el humor Yo creo que Aquí la interpretación ¿No? Sí Sí Aparte Creo que también El criterio Que aquí tiene que Tiene un papel Fundamental Así que Entre mayor Criterio Tenga la persona Probablemente Es más fácil Que Agarre O entienda El humor ¿No? O sea realmente Si eres una persona Como con un criterio Muy Muy reducido Pues Algo que Alguna broma O algún chiste Que digan Si es Si para ti No Bueno Si lo ves De una forma cerrada Pues Obviamente te va a ofender O te va a hacer sentir De alguna forma ¿No? Sí Claro No sé Mira Es que Eso que dicen De que cuando conoces a alguien No le echas un chiste Y todo eso A mí me ha pasado Creo que con varios De este grupo Este Que desde que los conocí He tenido como un humor más Como No podría decir agresivo Sino como más directo Este De luego Yo me acuerdo Que conocí a Andrés El día que conocí a Andrés Le eché una Un comentario De que tenía un amorío Con Roger Como a los Diez minutos Creo que lo conocí Pero es que eso no es broma Es una realidad No pero o sea Me refiero a que Que a veces Como rompes el hielo De manera más abrupta Que si no lo Este Que si tú te fueras Con más cuidado ¿No? Yo siento que a veces El humor te ayuda A abrir las relaciones Más rápido ¿No? Con otras personas O sea Y no hay que tenerle miedo Simplemente hay que tener Buen gusto O sea No voy a llegar Con Andrés La primera vez que lo veo Y le voy a dejar Los chescos ¿No? Pues no Que bueno Que bien de Andrés Es susceptible Y va a hacerlo Este tipo de bromas Son muy cómodas Entre nosotros Así que no se la crean Aquí por ejemplo Hay una Hay una Este O también otros tipos De humores Que son como Yo podría decir Que son un poco Más cobardes Pero a la vez Un poco más creativos Porque te escondas Detrás de una imagen Y por ejemplo Los memes Que se han convertido Como en esta forma De crítica social O crítica acerca De cualquier problema Este Que nos permite Hacer como gráficamente Un chiste ¿No? Digo La mayoría de los memes En internet Son robados O copias de copias De copias de copias De memes O sea La naturaleza De un meme Sí, sí, sí Técnicamente Esa es la Definición de meme ¿No? Una idea que se repite Constantemente O que se repite Al infinito Pues Pero Se crean y se destruyen ¿Puedes tomar un meme? ¿Cómo? ¿Qué tan en serio Te puedes tomar un meme O este tipo de Críticas sociales Que Es que ¿Sabes? ¿Sabes qué pasa? Y yo por ejemplo Me he dado cuenta ¿No? De pronto Las personas No sé Se ríen de un meme Que habla de política Pero estas mismas personas Son muy religiosas Y si ven uno Que ofenda su religión O sus creencias O su postura Ahí ya se ofenden ¿No? Entonces ahí también Es un problema Pues Ahí es que Ahí es donde estamos Entrando a los límites ¿No? Desde ¿Qué chistes hacer Y qué chistes no hacer? Por ejemplo Nosotros sabemos que aquí Y lo podemos ver en su imagen El más católico es Joan Entonces Nosotros Nunca nos hemos frenado Para burlarnos De 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 su religión Sin embargo No lo hacemos En En este En el podcast ¿No? Por lo mismo que decíamos Porque hay como lugares Para hacer chistes ¿Tú Joan ¿Te has sentido alguna vez Ofendido por nuestros chistes? Sí Una vez Y lo haces público Ahorita A ver cuéntanos ¿Por qué? Tú me dijiste Una vez que estábamos En el McDonald's Pero Es que Es como ustedes dicen O sea Una cosa es este El humor wey Y otra cosa ya es este El atacar a la persona Sí, sí, sí Y ese día yo La verdad Sí me sentí muy atacado O sea Fue un día Que fuimos creo que A un McDonald's Bueno Para no serse las largas Creo que se estaba Quiero aclarar Que ese fue el primer día Que Joan fue a un McDonald's ¿Y sabes qué fue? ¿Qué es lo peor de todo? Que por lo que le dijiste Su primera vez en McDonald's Y se fue a llorar al baño No puedo creerlo, Eduardo No, yo no fui el que le dijo ¿Quién fue el que le dio? ¿Fui yo? Doloroso Todos wey Ya No quiero hablar de eso McDonald's Yo me deslindo Yo me deslindo De este caso Yo no estaba Prefiero Burger King Patrocinanos Sí, por favor Ay, también que nos patrocine McDonald's Después de que Johanna dijo que lo odiaba No creo, ¿eh? Ay, yo no lo odio Me gustan mucho sus helados Pues lo único que vas a comprar Pero o sea Hay algo que sí Sí tiene como muy Mucho de cierto Que pregunta Andrés Sobre qué tan en serio Te debes de tomar un meme Porque al final es una broma, ¿no? Ah, pero es que también es una Y no quiero pecar de ignorante Pero también es propaganda Ideológica, ¿no? Entre broma y broma Ajá, exactamente ¿Qué es? La verdad es broma ¿Qué es lo que platicábamos también Alguna vez que O sea, por ejemplo Entre nosotros podemos tener chistes Que no se podrían considerar correctos O políticamente correctos En otros lados Pero Hacerlos públicos O hacerlos con un micrófono O hacerlos así Nos podría Podría conllevar A que la gente Empiece a creer cosas que no son ¿No? Ahí teníamos, por ejemplo Las situaciones de las chicas feministas ¿No? Que están haciendo sus marchas Y tienes memes que las apoyan Bueno, de hecho casi no hay memes Que las apoyan Sino más memes que las atacan Y es una postura Que yo no apoyaría En una imagen gráfica Por muy bien hecha que esté Por muy bien explicada que esté Por lo que sea Porque simplemente Afectas como algo ¿No? Afectas a una causa más noble Este Sí, exacto Y es ahí en donde dices Igual yo no me lo tomo en serio Pero Pero es propaganda ideológica Que podría afectar a otra persona Ahí tienes luego a los señores ya grandes ¿No? Así que te dicen No, es que me llegó un meme en Whatsapp Y hay una Una chava que está pegándole una pared Y dice que es el patriarcado Y se ríe el señor ¿No? ¿Dónde está el patriarcado en una pared? Y te quedas así Pero ahí está como lo que dice Pero ahí está como lo que dice Beto No, ahí también cabe mucho el criterio Digo, de cómo lo tomen Bueno, pero es que Con el ejemplo que da Eduardo También te hace ver Que muchas veces Toman a los memes Como fuente de información Sí, de hecho es con lo que se informa la gente Entonces ahí dices A ver qué Es un Chiste Lo que nos reíamos Miguel La otra vez De que están las playas llenas Y está Goku con una gorra del pan Diciendo ya basta Gatel Y Y sí Y hay gente que piensa Este Oye, es que sí es cierto Es que Este Los panistas están En contra de Gatel Y sí O sea Pero Pero no te informas por un meme Te informas por todo lo que hacen ¿No? Lo dice el Cocún Ajá Si lo dice el Goku es verdad Sí No, y aparte O sea Si es Digo, yo siento que es criterio Digo, ahí están los memes Están en la red Digo, ahí también tú compartes Y tú Das lo que tú crees Y lo que tú piensas Y tú no No estás de acuerdo con alguna imagen La dejas ahí, ¿no? La ves Y te puede causar gracia Digo, tal vez Si No llegan a ser graciosos Pero pues nada más La dejas ahí Si tú no compartes La La misma visión Y lo mismo que quieres decir La imagen Pues no la comparte Yo creo que Pero está más Pero Perdón Estás hablando Miguelito En Un contexto de De a lo mejor De algo digital Que si tú quieres Lo le prestas atención Estábamos hablando de memes Ah, sí, exactamente Pero por eso yo Y por ejemplo Y por ejemplo Tú dices Pues si yo quiero tomarlo Lo tomo Si me quiero reír Me río Y si no Pues lo dejo pasar Y no lo comparto Ni reacciones Ni nada Pero ahora aquí viene Como la contraparte, ¿no? Por ejemplo Si un día estás bromeando con Edward Y te dice algo Que no te gusta ¿Qué le vas a decir? ¿Lo vas a ignorar? Pues le dices, ¿no? Realmente Oye, sabes que eso Como que Le reclamas, ¿no? Oye, güey No, pues no está Tu reclamo No, no fue un reclamo Que no reclamó al público Fue una Observación Una observación Con el dedo apuntándonos Pero Pero hubo una respuesta ¿Estás de acuerdo? O sea Es muy probable Que haya una respuesta Cuando alguien Se cotorrea a otra persona Aunque sea algo Que no te guste Que es muy diferente Lo de los memes Por ejemplo Yo creo Oswaldo Que Que es bien importante A veces contestar Esos memes, ¿no? O sea A veces contestar Los memes Que son ignorantes Respecto a otras cosas Porque Si uno los ignora Son Se vuelven como Cajas de eco Para estas personas, ¿no? Que nunca entras Con una Idea que se contraponga A lo que ellos dicen, ¿no? Entonces nada más La gente que los apoya Perdón La gente que le hace caso A su meme Es la gente que los apoya Y yo creo que Sí se debe Contrarrestar Esos comentarios ¿No? Tratar de 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 atacar Esa ideología Porque a final de cuentas Si estamos hablando De libertad de expresión También tenemos La libertad de expresión Nosotros, ¿no? Que muchos Muchos sondean La bandera De Hay que respetar Nuestras ideas Pero es que hay ideas Que no merecen ser respetadas Entonces Yo considero que Por ejemplo Si me ponen un meme De Este No, es que no quiero decir El chiste Un meme de feminicidios ¿No? Pues dilo Que todos lo hemos visto Ajá Este Ajá Y te pone un cuate Sí, pero es que A los hombres nos matan también Y a ver ¿Qué hacen cuando nos pegan? Y no sé qué tanto ¿Se acuerdan de un caso De una niña De una chava Que apuñaló a su pareja? Sí, sí, sí Que era cuando estaba Cuando estaba Sí, iba fuera de un hotel, ¿no? Ajá Que estaba El boom de Fue el primer boom Del feminismo Aquí en México Y esto Tal vez estoy hablando Desde la ignorancia Pero fue el primer boom Donde fueron marchas fuertes Entonces la gente Se agarró de De la nota De la chava Apuñalando al cuate Para hacer Visible Entre comillas El hecho de que A los hombres también Nos matan, ¿no? Y que nos matan las mujeres Y no se les olvide Y hacían memes de eso, ¿no? Este Y yo me acuerdo Que sí me metí En muchas discusiones Para tratar de 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 pelear Contra esa idea Estúpida De De Sí, es que Hay mujeres que matan hombres Pero no se comparan En números Con Con los hombres Que matan mujeres, ¿no? Y ya sé que nos estamos poniendo Un poquito más serios Pero sí Yo creo que sí Tiene que haber una respuesta A esos comentarios La mayoría de las veces Vas a pegar con piedra ¿No? Pero puede que Que alguna vez En un golpe de suerte Llegues al consenso Con alguien Y ya nada más Con esa vez Es una persona Menos que piensa Una cosa que Podría estar mal Porque al final de cuentas Hay temas Que son Que son como Universalmente Este Como apoyados, ¿no? O sea, todos sabemos Que no deben de matar mujeres Y todos sabemos Que no debe haber esclavitud Y todos sabemos Que no debería haber racismo Ni clasismo Este Y aquí tal vez Estoy pecando Desde mi burbuja De percepción Pero como que Estos temas son Yo creo que los que Sí vale la pena A defender, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí se meten en discusiones Con otras personas? No O ya mejor lo ignoran Directamente Yo no me llego a Meter Pero pues Luego Si contra Bueno Contraatacas con memes Este Al revés, ¿no? O sea, diciendo ¿Sabes qué? Yo no pienso de esta forma Y demás Volte a su meme, ¿no? Sí, claro, sí También se me hace Bocabajo O sea, sí Contratame con otros En modo de defensa Ajá, sí Algo así Digo, sí Yo no soy tanto así De meterme en discusiones Porque luego te enfrascas En discusiones así Larguísimas Pues no los haces Cambiar de opinión Y aunque Luego Encuentres Encuentres muchas redundancias En sus En sus ¿Cómo se llaman? Sus Comentarios En sus Puntos a defender Pues no Tú sigues pensando De la misma forma Se nota, ¿no? Cuando el discurso Es prestado Sí, exacto Bueno, muchas veces Mejor contratacas Con otras cosas Poniendo tú Tu punto de vista Y lo que tú piensas Muchas veces El meterte En una discusión Ahora es que En internet Es como Pelear con la pared Yo creo que Bueno, al menos yo Si prefiero omitir Lo que vi O dejarlo pasar Porque Pues no tiene sentido O sea, si Sabes que está mal Pero Tampoco vas a cambiar De opinión A las personas O sea, realmente Yo creo que está Desgastante Lo mejor que se podría hacer Bueno, deja Ya termino mi idea Lo mejor que Que se podría hacer Es pues igual No compartir Ese tipo de contenido Para que no llegue A más personas Incluso hasta No sé Tal vez a Denunciarlo No sé De alguna forma Sí, exacto Lo mismo que Yo decía Siento que es como Que una Buena salida Pero pues es que Al fin y al cabo Digo Si ya te pones a ver Digo Muchas gente Comparten su punto de vista O sea, son puntos de vista Distintos Digo, aunque tú No tengas la misma ideología Que ellos Son puntos de vista Y pues Pues tú haces tu lucha ¿No? Al punto de vista Que tú tienes Lo denuncias Y haces las cosas Que te Pues ahora sí Que te placan ¿No? Entonces ya Ahora bien Eso que dices O sea Tú tienes gente Que habla De sus puntos de vista En estos círculos sociales Que tenemos Que nos apoyan A veces En nuestros comentarios Y a veces Nos alienan ¿No? Nos segregan Fuera de Los círculos Este ¿Ustedes consideran Que dentro De estos círculos sociales Se vale todo tipo de humor? Yo creo que depende Del círculo social ¿No? Porque Justo de lo que Comentaban hace un momento ¿No? Yo creo que Manejas como distintos Tipos de humor No sé En el trabajo En la familia Con tus amigos Amigos más cercanos Incluso ¿No? Porque también Ahí hay diferencias Y ahí sí Sí Se puede Como Como Cambiar la medida De la vara Por decirlo De esta manera Por ejemplo Yo con ustedes Ajá Sí Yo con ustedes Tengo el Digo Son mis amigos Más cercanos Digo Tengo más libertad Como para Soltar algunos chistes Más pesados Más Sí Con otras personas No me siento No siento la confianza Sí Básicamente porque Nos conocemos ¿No? Y sabemos Por ejemplo Miguelito Miguelito es como Un Twinkie Wonder Así que Habla Habla Todo eso Entonces Echa un chiste Violento Y todos sabemos Que es pura mentira ¿No? Sí Digo Ustedes no lo saben Pero Pero los chistes Entre Entre amigos Como que sí Se pueden romper Estos límites ¿No? O sea Como que Digo No sé si recuerdas Este Antes de la De que nos encerramos En la pandemia Un caso que tuvimos Este En los hot dogs Que hizo un chiste Medio Misógino Sin miedo Y bueno Hice un chiste Muy misógino Digo Pero pues Estábamos en un círculo De amigos Digo No fue así como que Digo Ustedes saben que yo No pienso de esa forma Pero sí Se me hizo fácil Hacer un chiste Digo Y estaban unas señoras Atrás Y como reaccionaron De una manera Hasta medio hostil Y hasta Yo las vi con ganas De Ya cuando me di cuenta Las vi con ganas De hasta darme un golpe Que es lo que decíamos Que a veces uno Dice las cosas Como que En un grupo Privado pues Pero La gente te sigue Escuchando Como tú decías A final de cuentas Nosotros entendemos Tu chiste Entendemos que no viene Desde Desde la práctica O desde la ideología Que profesas Sino Un chiste común Y corriente En un grupo cerrado De amigos Que no iba a ser público Pero pues las orejas Están en todos lados Y pues ellas lo tomaron mal Y digo Hay gente que lo toma peor ¿Eh? Sí, sí, sí Porque ahí sí pudo haber Llegado a esta Pero es como Hemos dicho Es como hemos dicho Una y otra vez Es el sentido común Y desde ahí Ya parte todo Para saber Qué tipo de humor Vamos a usar Ustedes ¿Hasta dónde creen Que está La línea marcada Del humor? A ver tú Esteban Que eres el que Más te gusta Romper la línea ¿Por qué? Si tú eres una Morda persona No, lo decimos Porque Porque tú tienes Más como una opinión Respecto a esos Límites Del humor Es que Como les decía Hace rato Es difícil Saber la línea ¿No? Es una Como cuerda floja Porque Si Por ejemplo Si te juntas Con Escuchas las voces Por ejemplo Ahorita Sobre todo Con lo que ha salido De Rager Rowling Y todo eso De sus Semántica Antitransexual Y escuchas Las voces De las personas Transsexuales Pues sí Y luego Te pones a pensar En algunos chistes Que alguna vez Algunas he hecho En tu vida Y dices Ah pues sí Me pasé de Y no está chido ¿No? Entonces Es lo que decía Que cómo manejas Una línea Entre Entre un chiste Y un ataque Cuando ya todos Pues a veces A nadie le gusta Hacer el El chiste De la broma ¿No? O sea A nadie le gusta Hacer Como El objetivo Y ahora imagín Ahora imagín Ponerte en lugar De pues minorías Que siempre Están Históricamente Siempre han sido El blanco De pues de las burlas De todo Pues sí Es complicado ¿No? Pero yo siento Que pues El humor Se puede hacer Siempre Para todos ¿No? Yo siempre soy De fiel creyente Que si te vas a llevar Te vas a aguantar Entonces Si tú eres de esas personas Que pues Vas Dices Quiero hacer chiste De todos De todos Sin importar Pues tienes que aguantarte Manito Si la verdad No No te gusta hacer El Pues el objetivo De las bromas Pues tú tampoco las hagas ¿No? Llévate nada más Pues ruedas con tus amigos Cercanos Pero no abras Tus ideas O tus burlas A Al público En general Si no estás dispuesto A que se te regale Regresen En peor O igual medida Entonces yo siento Que es un acto De balanceo De que tan fuerte Te quieres llevar Con el público ¿No? Sobre todo ahorita Que ya estamos Haciendo un podcast Que es para Para mayor gente Que no nada más Somos nosotros Si si No y Por ejemplo Yo me acuerdo Siempre de esta De esta ley De Eminem Bueno que no es de Eminem Como tal Este Donde por ejemplo En la comunidad negra Los únicos Que se pueden llamar Negros O no diremos La palabra Porque dicen Que nos censuran Por eso Entonces no quiero Arriesgarme Ellos mismos Este Solamente se pueden Decir ellos ¿No? Y el único El único hombre blanco Que les puede decir así Es Eminem Digo porque se lo ganó ¿No? Entonces este Como que Como que eso explica Muy bien En que momento Tú puedes entrar A hacer un chiste De algo ¿No? Si tú vas a afectar A una comunidad O debes de pertenecer A la comunidad O la comunidad Debe de aceptarte Como tal ¿No? Porque si tú Haces un chiste En contra de Lo único que estás Haciendo es Este Atacando a una comunidad Y también tiene que ver Con el tipo de chiste Que estás haciendo ¿No? Digo si Si a final de cuentas Tu chiste Nada más es ataque Pues entonces No estás haciendo comedia ¿No? Estás haciendo Directamente eso ¿No? Es que también Es por ejemplo ¿A quién estás Haciendo burlas? También siento Que entre los chistes Se ve mucho La personalidad Y la gente ¿No? Si en tus chistes O tus duermas Generalmente solo son Para hacia gente Pues minorías O gente Por digamos Si no me gusta Usar el término Pero por debajo De ti ¿No? Ya sea Económicamente O socialmente Pues se ve Pues ya es tipo Bullying ¿No? Porque simplemente Estás atacando a gente Por técnica Digo no me gusta Usar el término Pero no encuentro Otra manera De describirlo Por debajo de ti ¿No? Con menos posibilidades ¿No? Ajá O si no te Si no te Estás atreviendo A atacar a gente Que está por encima De ti Por miedo a represalias O por X o Y Pues ya estás Limitando Y obviamente Están saliendo A la luz Tus prejuicios Tus Tus clasismos Todos los sismos Que tú quieras Como Pues tal El ejemplo De hace No sé cuándo salió Si fue hoy o ayer De De Chumbel Torres ¿No? Que empezó a Haciendo memes De Salinas Pliego ¿No? Sí Sí Y le contestó Salinas Y no 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 ¿Cómo cree? ¿No? Y se echó para atrás ¿No? Sí Entonces ahí se ve Que pues Yo lo decía hace rato Si te vas a llevar Amigo Pues aguántate ¿No? Sí Y él tiene claros ejemplos De eso ¿No? Por ejemplo En la mañana Publicó un tweet Estamos hablando De esto Que nosotros Estamos grabando Esto el 12 de diciembre Día de la virgen Gracias a dios Este Estamos hablando Que Él publicó un tweet Donde dice Papá me regalas Un micro ornito Y la chava Y le dice el papá No Entonces es una chava normal Bueno Una chava común Y corriente Que se convierte En feminista ¿No? Y te ponen La peor imagen De lo que ellos Consideran Que es el feminismo Entonces son como Esos chistes Que dices ¿Neta es necesario Que lo hagas? O sea Neta que En esta discusión Que se está teniendo Respecto al feminismo Respecto a los derechos De la mujer Y todo eso ¿Tú publiques un meme De ese tipo? ¿Tú que tienes miles De seguidores? Creo que ya tiene millones Entonces Pero no le digas Guay chica Tomas en cuenta Que también Este tipo de personas Hacen eso Con un sentido Una idea ¿No? O sea No es tanto como Que no sepan Que están haciendo ¿Crees Mark? Es que a veces Parecen tan improvisados O sea Bueno parecen Hemos visto O sea Yo no me arriesgaría Ajá Yo no me arriesgaría A decir que Él lo hace De la misma manera En la que Miguel hizo Aquella broma En los hot dogs ¿No? O sea Bueno si entiendo Que quieren ser subversivos ¿No? Que quieren parecerse A estos comediantes Épicos Como George Carlin Y este Y el Bill Hicks Y todo eso Que buscaban Romper estos Estos paradigmas De lo que se platicaba ¿No? En la actualidad Pero Pero ellos lo hacían Desde la Desde la inteligencia Y marcaban un contexto Y estos cuates Publican un meme Así al azar ¿No? O sea Como un Un meme Que no se ve planeado Que se ve inclusive improvisado Digo porque manejas un discurso ¿No? Un discurso que Que bien Si pone tu Tu meme Dentro de De la discusión Pero viene acolchonado Con otras cosas Que fomentan tu pensamiento No es un meme Así gratuito Del Luisito ¿No? Del Luisito Comunica con el mezcal Este ¿No? Tus nalguitas eran mías ¿No? Y no es de clara Y no es de clara Bueno Y volvemos a ver Citando otra vez A ese famoso payaso Del video viral No sea huevo Publicar O sea Hay cosas que Si te vas a tomar Una foto de broma Con tu pareja Pues que se quede Entre ustedes O sea El chiste de ponerla En Instagram Que todo De miles de personas Lo vean Siento que también Hay cosas que Si vas a hacer Tus chistes Pues chistes malos Medio agresivos O medio fuertes Pues los dejas Entre tu grupo de amigos ¿No? ¿Por qué soltarlos Ante el público En general ¿No? Exacto Exacto Yo siento que ese es uno De los límites Que debes de tomar Igual Al fin y al cabo Pues el grupo De tus amigos Son los que Son los que te conocen ¿No? Digo Tienes más tiempo Digo No puedes Disfrutarlos así De tus redes sociales Porque tienes a media Que Pero es como Pero es como Decíamos hace rato Que Pues ese ya es su pedo ¿No? Si quieren atacar Es su pedo Si no quieren atacar Es su pedo Si se llevan Y no se aguantan Es su pedo Yo creo que Bueno A menos A mi punto de vista Creo que nos estamos Este Como que le estamos Dando mucha importancia A los ataques O el tipo de humor Que hacen las demás personas Cuando a lo mejor Ni siquiera van dirigidos Hacia nosotros Yo creo que Cada quien tiene Su opinión Su tipo de humor Y lo que quiera decir Y hasta ahí Que si he sido fiel De la responsabilidad Social Por así decirlo Que eres una persona Pues Por algo Te llaman influencer Que estás como Bajo la mira De muchas personas Que por lo menos Si yo fuera influencer Y estuviera bajo la mira De muchas personas A mi lo que me gustaría Sería ser Como lo contrario ¿Sabes? Como dar un buen ejemplo En lugar de hacer lo contrario Como mencionaron Con Chumel Que de repente Si se pasa de lanza Pero yo creo que Ya nos estamos metiendo Mucho en En que hacen O que no hacen Las demás personas No Mira Aquí yo pienso Que si Que el milenario Lema O refrán De el que se lleva Se aguanta Se debe de llevar a cabo O sea Yo Chumel Torres Hago un chiste Respecto a lo que sea Pues me aguanto Que me digan White chican Eso bien lo dijo Esteban Porque se ofenden todos De que les dice uno algo Y está bien Oféndete No te pasa nada Porque te ofendas El problema es cuando Estás incitando A acciones Que podrían Lastimar O una lucha O llevar a una Una agresión Contra esas Contra esas luchas Como tal Mira Hace No te voy a mentir Con las fechas No me las sé Este Cuando fue la masacre De Ruanda Empezaron todas las cosas Como por chistes En la radio La Empezaron a decir Cosas así De que no Es que Para esto eran Una tribu llamada Los Tutsis Este Los Tutsis eran Agricultores Si Entonces la única diferencia Entre los Tutsis Y los otros Que no me acuerdo Como se llamaban Eran que unos eran Agricultores Y otros creo que eran Cazadores Este Empezaron a hacer chistes Poco a poco ¿No? Chistes de No es que estos son Cucarachas Y todo eso Y después el discurso Se volvió más violento Y más violento Y nadie alzó la voz Para detener el discurso De odio Y terminó en Masacres que terminó Con en Me parece que en 5 meses O en 4 meses Con 4 millones de muertes En Ruanda Y entonces Si es importante Que ya estoy exagerándolo Estoy haciendo una hipérbole De lo De lo que está ocurriendo De los memes Pero si hay Que Llevarse igual ¿No? O sea Estamos en igualdad De derechos De Tú dices Y yo también te digo Tengo todo el derecho Del mundo Y es lo que la gente No entiende O que estos influencers No entienden Que si te vas a hacer pública Tu opinión Y vas a hacer público Un chiste contra alguien Te vas a aguantar la vuelta Sí, claro Mira, yo voy a poner Un ejemplo ahorita Claro, Miguel Dinos, por favor Hubo algo Hago apenas Haciendo muy Muy polémico En un partido De Champions League Digo, donde Se acusó de racismo A un árbitro A un árbitro Pero pues El árbitro también Se defiende Con que también Hubo ataques De Pero qué pasó Ponnos en contexto Porque yo No sé Ah, bueno Este El Paris Saint Germain Estaba jugando contra No me acuerdo qué equipo Y el auxiliar Tocolmo Algo así se llamaba El equipo Estambul Estambul Estuvo un percance Con el cuarto árbitro Donde De repente Tuvieron que Tuvieron que expulsar A la auxiliar técnico Y cuando se iba Le empezaron Le empezaron a decir Que por qué le decía negro Y por qué le decía negro Pero se supone Que el árbitro También ya sacó En su ¿Cómo se llama? En su cédula Que también le estaba diciendo Pinche gitano de mierda Digo, o sea También ahí Ya cabe mucho Y digo Y los jugadores Todos se abrieron Y se fueron Digo, y también Es una forma de racismo Lo que estaba haciendo Sí Haciendo el Este pier huevo ¿Qué es lo que nos decía Mark la otra vez, no? Que a veces el humor Disfraza Todas estas cosas, no? Todos estos Este Prejuicios Y Te aseguro que cuando salió No me acuerdo Hubo un tiempo que En el fútbol Les aventaban bananas, ¿no? Sí, sí Y toda la gente Bien risa y risa Pero no entendían Que el jugador O el árbitro Que estaba recibiendo Ese insulto Este Pues no era de risa, ¿no? O sea Vives bajo la opresión De Lo que hablábamos Si tú Si el humor Va hacia algo Con lo que naciste Y no puedes cambiar No es humor inteligente O sea No es humor Que tampoco sea Humor blanco O humor Con una buena intención Como Como Si haces chistes De negros Este Estás haciendo un chiste Que va Como ¿Cómo te diré? Como sin Sin este filtro, ¿no? De decir Chale, pues es que Me estoy burlando De algo que no puede cambiar, ¿no? Y si bien Entre amigos Te puedes llevar Con estereotipos Este Por lo que Por ejemplo Nosotros, ¿no? Que Que este Que Osvaldo Podría hacernos chistes De pretos, ¿no? Y nosotros Hacerle chistes De white chicken Es un convenio, ¿no? Entre nosotros Sí, era lo que iba a comentar Digo, aquí también En un rapso, güey Digo, hace No mucho Digo, los white chickens Nos ha Tiraban el Tiraban el ¿Cómo se llama? El pseudónimo de prieto A A gente pobre, ¿no? Digo, y ahorita ya Cuando uno se lo está regresando Diciéndole que este Que el otro Digo, pues ya No lo toman tan bien Por cierto Un saludito a los white chickens Pero sí Ahora Ah, sí, sí, Mar Yo creo que Para muchas personas Es más fácil Verlo O sea De ti Hacer la broma Hacia el otro lado Que recibirla, ¿no? Y ese es un problema Cuando en esa broma Tratas de ocultar Como Como ese Menosprecio A cualquier Persona Por Diversos Motivos, ¿no? Ya sea Económicos Sociales O de creencias Exacto No, y también yo creo que hay que entender que Que el contexto modifica el humor, ¿no? O sea Se me hace Por ejemplo Esta película de Nuevo Orden Que causó mucho revuelo Porque Pone En situación de De malos A la gente morena Este En canes La película Les pareció Genial Digo Porque ellos no entienden el contexto de México ¿No? Este contexto Sí, lo desconocen totalmente Exactamente Que es un contexto que viene Clasismo Diagonal Racismo Donde Tienes dinero Si eres güero Eres pobre Si eres moreno ¿No? Este contexto Como muy mexicano Este No sé si en En otros lugares de Latinoamérica Ocurra lo mismo No me sorprendería que sí Pero es algo así como muy latino ¿No? El contexto del clasismo Racismo Y El contexto hace que Que todo tenga sentido ¿No? Por ejemplo Ya decía alguna vez Whoopi Gullberg Que Que le preguntaron acerca de De las caricaturas de antes ¿No? Estas caricaturas que ponían a los Negritos zumbones Que eran los que tenían Ah, sí Bocas rojas Y completamente pintados de negro Y todo eso ¿No? Y decía ella Es que no tenemos que negar Que eso existió ¿No? Ese fue el humor de ese tiempo Y representa La ideología de la gente De ese tiempo Pero ya no puedes hacer Ese mismo cortometraje Que hicieron en ese tiempo Ahorita Porque ahorita sí Ya está Con el contexto No es el mismo Y no se va a recibir igual Sí, no Hay que adaptarse Hay que adaptarse Hay que ir cambiando también Hay que evolucionar Por ejemplo Aquí en México Pasa algo Que si en otros países Del mundo pasara Sería muy este Muy criticado El rey mago Baltazar en México Casi siempre es gente Pintada de negro Con los labios Muy rojos Es un negrito zumbón En toda su extensión De la palabra Es un negrito zumbón O el rey negrito zumbón Es blackface Un blackface Exactamente Entonces ¿Tú crees que eso podría pasar En otro lado? En México pasa Porque No se tiene como esta Conciencia Que se tiene en Estados Unidos ¿No? De la lucha De racismo Que ha habido Porque técnicamente El racismo en México Es distinto Pues Y aquí en México La gente se toma las fotos Sin ningún problema ¿No? Pero si esto pasara En Estados Unidos Un montón de gente Estaría ofendida De hecho Hasta Como lo dices tú Son hasta Como de alguna u otra forma Son como Los que más llaman la atención Y son como Ay mira El negrito Ay está bien Chistosito No sé O sea no quiero decir Porque yo no lo digo Pero he escuchado Que la gente Ay mira el negrito Hay que irnos a tomar la foto Una pendeja Si yo lo he visto Una vez caminando Por la calle de Madero Iba pasando un señor Creo que era Extranjero Porque no sé si era Afroamericano O de Del Caribe Ajá Pero era Era una persona de color Y me acuerdo Que toda la gente Se acercaban A tomarle Fotos Nada más Porque era una persona De color Entonces Es que también Son contextos Muy diferentes En cuanto A las poblaciones Y todo Es aventarnos Un choro Enorme De historia De que por ejemplo En Estados Unidos Pues exterminó La población Y trajeron esclavos Aquí si hubo esclavos Pero en general Pues los españoles Se cogieron más acá Hubo más cogedumbre aquí Que exterminó Hubo menos desprecio Pues no No es Menos desprecio Sino hubo más No se exterminó Las poblaciones Como en otros lados Sí, sí, sí Como en Estados Unidos Argentina Y todo eso Entonces Y sí Pasa mucho Pues no sé si recuerden Hubo un Había un personaje Ahí de esos Que se tomaban las fotos Ahí en el En el centro Que era Este personaje Star Wars Finn Que era un Chavo negrito De color Que se aprovechaba De No, pero así se parecía A John Boyega Ajá, pero Se aprovechaba De Pues Ya soy una persona De color Me puedo disfrazar Y toda la gente Se va a venir A tomarme fotos Y le funcionó Que hasta salió En la tele En televisión Ajá Enamorándonos Creo Ajá Ale Pero sí Pero sí Tienes razón El blackface De Baltasar No pasaría En otro lado Es más No sé si Seguiría pasando En estos días No, sí En México Sigue pasando Miguel es experto En fotos De los reyes ¿Nos podías decir Si todavía pasa? Sí, es cierto Sí, todavía Sí, todavía ¿Cuántos escenarios? Es más común De lo De lo De lo que se puede imaginar Sí En cuanto De los escenarios De los reyes magos Parece una competencia Por ver A quién tiene El rey mago Más negrito Y más bonito ¿Sí o no? Sí No van a decir que no No, y rara vez Contratan a No, ya A alguien negro Para hacer La La El personaje Casi no Sí, es pintado Es pintado a fuerza Sí, es pintado Es como parte de ¿No? Casi casi Es Es tan parte De De estas festividades Como el lago hecho De aluminio Los patitos Y todo eso Sí No, y aparte Fíjate Aquí hablando De este contexto mexicano En Estados Unidos El humor Este Para Para este Para Para los negros Es como bien distinto Al mexicano Porque aquí en México El humor no es agresivo Hacia ellos Sino el humor es Como un poco En el Bueno, no sé si en el Se va a los prejuicios ¿No? Casi siempre es Le va a tener bien grande ¿No? Es que mira Te rompen dos Cosas de esas ¿No? Como que Como para que Para allá va el humor ¿No? Como para el hecho De que son exóticos Y no Este sí me va a dejar inválido Ajá Sí, 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 sí O sea Para eso va el humor No tanto para el otro Y tal vez Estamos hablando Desde Desde Igual lo mismo Desde nuestro Estrato social Y todo Porque no sé Cómo funcione En clases muy altas ¿No? Igual y ahí el racismo Si es más americanizado Y ahí sí vienen Otro tipo de racismo Pero hablar de eso Sería Solamente Este Suponer ¿No? Sí, digo En el círculo En tu círculo De amigos Casi siempre hay Alguien que Le apodas El negro Sí, 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 sí A mi tío Mi tío vive en Estados Unidos Y puntos extra Si está blanco Mi tío vive en Estados Unidos Y este Vive en Los Ángeles Y él es moreno Como cualquier mexicano ¿No? Entonces mi tía Le dice negro ¿No? Entonces dice Que cuando van A las plazas comerciales Y hay más gente De la comunidad negra Y ella le dice negro Lo voltean a ver así Con Como con enojo Y desprecio Porque les dice así ¿No? Y La verdad es que No están entendiendo El contexto Como latino ¿No? Como Yo creo que ya Deben estar acostumbrados En Los Ángeles un poco ¿No? Pero habrá uno que otro Que todavía se saque de De onda Pues bueno A ver Miguel Tú debes de saber Porque tú eres el que más sabe De las noticias de fútbol Hace unos días Amonestaron un jugador De un equipo Por haberle dicho negrito Pero en forma cariñosa A otro ¿No? No Eso sí no sabía Digo yo El escándalo que hubo Fue lo de Lo que les platicé hace un rato De De los árbitros ¿No? Ajá De los árbitros Entre el árbitro Y el Este Auxiliar técnico Digo pero eso sí De De El escándalo De bueno de eso De que Alguien le dijo negrito A otro ¿No? Eso sí ¿No? A ver aquí encontré La noticia rápido Digo pero también Así como dices Digo también Aquí yo Con mis hermanos Digo Tenemos Mi hermano mayor Digo No le decimos Negro Sí pero es como este Como este Apodo cariñoso ¿No? Y no lo dices con este afán Sí, sí, sí Claro Del insulto Ahora bien Hablando Siguiendo hablando Ajá ¿Qué ibas a decir Miguel? También tenemos una Una anécdota Digo de un Amigo que teníamos Que era más moreno Que todos los demás Y digo y una vez ¿Se acuerdan la vez Que Frank Frank insultó a Abraham Y se lo tomó Como Si fuera Que le dije Que Hice un comentario Citando al otro tipo Que le hizo el comentario A mi amigo Que era muy moreno Le dijo Corre como los grandes negros De la historia Digo Y mi amigo Y mi amigo Te enfureció Y digo ¿Tu amigo está en este podcast? No, no, no Entonces Que te afuenas Por una broma ¿Quiere decir Que está mal? No, no, no O sea Todos tienen el derecho De ofenderse Y al final de cuentas Si estamos hablando De libertad de expresión El problema es cuando Cuando la libertad de expresión Se convierte en un discurso de odio Ese es el problema Exacto Cuando el discurso de odio Va a terminar violentando Tus derechos individuales Ahí sí hay un problema Por ejemplo John Stuart Mill Él hizo algo Que se llamaba Principio de daño Decía que nosotros Podemos tener el derecho De hacer lo que queramos Lo que se nos pegue Los huevos Hasta que no afectamos A nadie más Y tenía dentro de esas Una cosa que se llamaba La ofensa Y la ofensa decían Que se basaba Dentro de De la moral establecida En este tiempo Que es lo que estábamos Hablando acerca De que el humor caduca ¿Se acuerdan De La Escuelita? Y de La Hora Pico Para quienes Escuchen de otros lados Porque tenemos un seguidor En Australia La Escuelita Y La Hora Pico Es este Es un programa Que salía En tela abierta Donde Era puro albur O doble sentido Este Puros insultos Mujeres En En Semipaños menores Este En papeles En papeles Este Clichés de mujeres Este De antes pues O sea Si digo y hasta Sus nombres Hasta sus nombres Eran en doble sentido Ajá Rosa Melcacho Y esas cosas Que ahorita son chistes Ajá Solamerás Y cosas así Sí Sí Todos Todos esos Esos tipos de Humor Que se hacía antes Ahorita no estaría No serían Un humor aceptado Y no porque En el momento En el que se hicieron Fuera bueno Pero el contexto En el que estaban No era repudiado Si ese humor Vuelve a existir Ahorita Ya es un humor Caduco Pero Sí Pero Edwin Existe Sigue saliendo En tela abierta La hora pico Sigue saliendo En tela abierta Sí Pero ya no salen Canales estelares Ya salen El nueve Que es el más olvidado De todos O cosas de Y salen Casi en la tarde noche Sí Yo sé Porque todavía Sigue habiendo Público Que viene de ese tiempo ¿No? Y no podemos Pedir que Que toda esta gente Cambie su pensamiento De la noche a la mañana Pero Digo Hay ideologías Más fuertes Y ataques Más fuertes Que no No vienen De la broma Esas son las Que también importan Pero la hora pico Y eso nos demuestra Que el humor Sí tiene Tiempo para expirar Caducidad Exactamente Tiene caducidad Y la hora pico Es el claro ejemplo ¿Cuántos personajes Tenías Que eran víctimas De algo ¿No? O sea A la típica chava Que la emborrachaban Y ya andaba con todos ¿No? Este Y todos abusaban de ella Y era un chiste recurrente De ese tiempo Digo ¿Se acuerdan del cine de Ficheras? Que era la era de oro mexicana ¿No? Porque fuera El mejor cine Sino porque era el que más dinero dejaba Entonces la era de oro mexicana De las cine de Ficheras Este Tenía ese tipo de tópicos siempre ¿No? Era el chiste de que Entra el cuate Y hay una chava dormida Y el cuate se mete a la cama Y la chava de repente despierta ¿No? Y el cuate no la deja Y ahorita si tú Tú ves esos videos Pues nada más eran Apología Apología a la violación ¿No? Y entiendes ¿Eh? ¿De dónde viene el trato A las mujeres De muchos de los hombres De esa época? Claro Y al final de cuentas Es humor Un mal humor Un mal chiste ¿No? Pero ellos lo crearon Con esto ¿No? Con este humor Que hace reír a mucha gente Y que si no tienes Un poquito de Sentido común Como decíamos Este Pues sale ¿No? De lo que es bueno pues Que también es muy ambiguo ¿No? Decían que en unos años Nos van a catalogar A nosotros como racistas O como transfobos O como este Cerrados ¿No? Así como nosotros Criticamos a las generaciones Pasadas Entonces Yo Yo sí creo que hay humor Que trasciende épocas Y que no caduca tan rápido Pero La mayoría del contenido Que hay en televisión Y la mayoría del contenido Que hay en internet Va a caducar Algunos caducan a la semana Sí Ahora bien ¿El humor Es libertad de expresión? ¿O se puede defender Como libertad de expresión? Yo creo que sí Pero Siento que Siempre y cuando Aportes algo ¿No? Con tu Con tu humor Con tu crítica Y este Y que no sea nada más Por el simple hecho De justificar Tu Tu idea Aunque sea Mala Ahora que te ríes Ajá O sea Por ejemplo Yo puedo estar mal En mi idea Pero Utilizo No sé Un chiste Un meme Una broma Como para Aligerarlo ¿No? Como para decir Ah pero no hay tanta bronca ¿No? Sí, sí, sí Entonces Yo bajo eso Me escudo ¿Sabes qué? Yo tengo la libertad De expresar Lo que Lo que digo Porque es una broma No te ofendas No está mal Pero güey O sea Consciente estás De que sí No está bien O de que quizá Lo que La que es tu idea Es como Dejar esa semillita En la mente De la persona Para que también Lo vaya creyendo Aunque sea algo Quizá no correcto O sea ¿Tú defenderías El chiste Cualquiera afuera? O sea ¿Defenderías La libertad De hacer chistes De lo que quieras? Es que ahí Sí también Es una cuestión Como un tanto ambigua ¿No? Porque Creo que no todos Juzgamos de la misma manera No todos tenemos El mismo humor Pero Yo creo que Sí hay cosas Que de antemano Sabemos Que no se pueden bromear ¿No? Que son como temas serios O que si lo vas a hacer Debe ser de una forma Inteligente Y responsable ¿No? Como por ejemplo Lo que hacían los moneros ¿No? Antes en los periódicos Que era como esta sátira De la política Y crítica social De una forma inteligente Y divertida Pero que a su vez También hacia que las personas Pues pusieran atención En lo que estaba sucediendo ¿No? Sí, exacto Tú por ejemplo Beto ¿Has tenido alguna situación Como la que dice Mark? Creo que Beto Se nos Se nos cayó otra vez Yo ahí voy a dar Un punto de vista Digo Así como Así Digo Se puede tomar como Libertad de expresión Un chiste Digo Aunque ofenda A personas Pero también ahí ya Aparece Que tú Que hiciste ese chiste No puedes No digas Que Te están atacando Por tu forma de pensar Digo Porque también Las otras personas Que te están Dando su punto de vista Y se están defendiendo De todo eso Que tú contaste Digo También están utilizando Su libertad de expresión Sí Estás expuesto a la crítica ¿No? Sí Ajá Digo Ahí sí como que No se deben de quejar Digo Sí Va Tú estás pidiendo Que yo no viole Tu libertad de expresión Cuando tú haces un chiste Digo Va Pero si yo te critico Y te digo Y te doy mis puntos de vista Y todo esto Tú no vengas a decir Que te estoy censurando Digo Porque también Es libertad de expresión De ambos lados Sí Es que Ahí ya está El criterio Ahí ya está El criterio De cada persona Digo De qué bando toma Digo Porque al fin y al cabo Somos personas pensantes Digo Tenemos un criterio propio Y ahí ya debemos de saber Qué bando tomas ¿No? Sí Es que por ejemplo Pues la libertad de expresión Pues sí tienes el derecho A decir lo que Se te dé la gana Pero Es una cosa La libertad de expresión Otra es Que Pues la No te garantiza No te garantiza Cosas O sea Que me refiero Es que no garantiza Que nadie te tenga que escuchar No es a huevo Que la gente tenga que escuchar Lo que tienes que decir Y Pues tampoco es de que nadie Tiene Toda gente tiene el derecho A réplica Como dice Miguel Entonces Y que no estás libre De consecuencias Por ejemplo Por ejemplo Mucha gente Se queja De que Es censura Cuando los banean De por ejemplo De Facebook O Twitter Pero pues no es censura Carnal Porque pues Cuando te inicia Haces una cuenta Piden Que aceptes Un acert Lineamientos Unos lineamientos Que si tú rompes Pues te van a correr O sea La libertad de expresión Es básicamente Para protegerte Del gobierno No para No de empresas privadas Y pues No La libertad de expresión No te No No te absuelve De las consecuencias De tus acciones O de tus palabras Si No Y aparte Es como tú dices Esteban O sea La gente piensa Que Facebook Facebook es como que Como que la vida ¿No? Y realmente Facebook es un servicio Que te están ofreciendo Y entonces El servicio Tiene las Tiene el derecho De ponerte Los limitantes Que se les peguen La gana ¿No? Y si te dicen No es que es la censura De Facebook O de Twitter O de lo que sea Pues no usas El servicio Si no te parece ¿No? Busca otro Que se vaya más Adecuado a tus ideologías O O no sé O sea Vete a otro lado Pero Pero El Facebook tiene sus limitantes Y punto ¿No? Y la libertad de expresión Por ejemplo Estaba pensando mucho En lo que decía Joan De De Que lo De que lo atacamos ¿No? En ese momento Tú Joan ¿Defenderías aún así La libertad de expresión De que te dijéramos Lo que pensábamos O Preferirías Como censurarlo? Este Pues principalmente Güey Pues cada quien puede Opinar lo que quiera Tú mismo lo dijiste Güey Este Deja de Deja de Chiste Güey Hasta que llegas A afectar A terceros Ahí pues Quizás ustedes Lo estaban diciendo De broma Pero realmente Tú no sabes Lo que la otra persona Lleva En su historia O Qué es lo que Está pensando Realmente Porque Ustedes saben Yo sí me sentí Atacado Pero O sea Ahorita ya Ya sé realmente Cómo es su humor Y cualquier tipo De comentario De ese tipo Me afecta En su momento Pues sí me afectaba Pero Pues es otro Eso es otro tipo De cosas ¿No? Por ejemplo Sí Aquí nosotros Si nosotros En esta Actualidad Te siguiéramos Haciendo chistes De esos Preferirías Que O sea Nos podrías decir ¿No? Yo creo No me gusta Que me digan Estos chistes O lo que sea ¿No? Porque yo creo Que es otra herramienta ¿No? El dialogar El no solo Ofenderte El dialogar ¿No? Decir No me parece Que me hagan Estos chistes Este ¿Por qué esto Y esto? Y yo creo Que la mayoría Va a entender ¿No? Tal vez Miguel No porque no Tiene sentido común Pero los demás A ver A ver Espérame Yo Yo Te digo Ese mismo Día Ustedes me hicieron Un chiste En redes sociales ¿Te acuerdas? No ¿Cuándo? Tú Tú Eduard Ese día De los En las redes sociales Sí Y que yo te dije Que lo quitaras Ajá Sí Que lo terminé Quitando ¿No? Ajá Sí Sí Para esto Nosotros habíamos Tomándole una foto A Miguel Y le habíamos puesto De que ayudamos A un niño Sudamericano Algo así ¿No? Ajá Que lo vimos muy contento Con su hot dog Y pues Las bromas Le explotaron De toda la gente De las que ni se llevaban Con él Y pues ya no Ya no estuvo bien ¿No? Ya habíamos Roto como este límite Que nosotros nos establecimos Y creo que Estamos llegando a un punto ¿No? Porque al final de cuentas El límite lo ponemos nosotros O sea Nosotros con quien nos llevamos Con quien nos Este Con quien permitimos Que entren en esta dinámica De la burla ¿No? Sí Ajá Entonces Por ejemplo tú Beto Ah perdón Sí Bueno Nada más iba a ser Como comentario Que era un punto De los que ya habías dicho Nada más era eso Ahora sigue con la pregunta ¿Lo hubieras dicho de una vez? ¿Tú dilo de una vez? No, no, no Ya lo había dicho Ya Por ejemplo tú Beto ¿Alguna vez te has sentido Atacado por nosotros Y has querido Nos has dicho ¿No? Sí Realmente Las cosas que Sí han Bueno Han sido Molestas Pues Creo que sí Las he mencionado Y Pues ya se deja de hacer ¿No? Es como dicen O sea La libertad de De expresión Ok Es válida Pero ya cuando Estás afectando De una manera Directa O indirectamente A la otra persona Ya con Con las burlas O con los chistes Ahí es cuando pues Ya debes de Dejar de hacerlo ¿No? Finalmente también Para cuidar la integridad De la otra persona Y ni siquiera es Algo físico ¿No? Sino Como esta integridad Emocional Que Debes de cuidar Ahora bien Podríamos decir Que los chistes Dejan de ser chistes Cuando se está atacando a alguien Sí De hecho es un Como del humor O sea Cuando lo haces Personal Ahí ya deja de hacer humor O sea Ahí es Una agresión Directa Ajá Que es lo que decía Esteban al inicio ¿No? Que se convierte en bullying Yo Sí Es cuando ya Ya es el afán De chingar ¿No? Como se dice Ya no es la broma Como tal Ajá Exacto Sí, sí Exacto Bueno Una vez Hablando Creo que No me acuerdo Muy bien Porque comentaste Estábamos hablando Justamente de De Pues cosas ¿No? De Personas con las que te llevabas Que Decías ¿No? Que ya llegaba un punto En el cual Trataban más de humillarte Que De hacerte Una broma ¿No? Entonces Ahí va Justamente eso La ¿Cómo se llama? ¿Qué es lo que decía Yo por ejemplo Como dice Beto Este Yo he tenido Muchas amistades Que he dejado de hablarles Porque En el afán De llevarte con alguien Y de llevarte pesado Mucha gente Malentiende El llevarse pesado Con el tratar De humillarte Frente a la gente Y entonces Ese límite De respeto Se rompe completamente Yo por ejemplo Con todos Aquí en el grupo Si me llevo Este Con algunos Más pesado que otros Este Nos hacemos chistes Pero jamás Es desde Desde el Desde la La humillación ¿No? Jamás de Desde hacerte menos ¿No? Y sentirte tú más Cuando haces un chiste Y creo que es una de las cosas Que la gente debería tomar Cuando hace Cuando se burla de alguien ¿No? Cuando Cuando hace un chiste Sobre alguien O eso Que tienes que entender Que si tu chiste Lo va a afectar emocionalmente Y te das cuenta Cuando pasa eso O sea Lo Lo notas ¿No? En la forma en la que cambia Su actitud Y la forma en que Que cambia su Su modo de comportarse Yo creo que Que eso es importante Ajá Miguel Bueno yo Yo al fin y al cabo En la comedia En la comedia Y con comediantes Así te das cuenta Cuando hacen un Chiste de mala De mala Leche Güey A cuando hacen un chiste Solamente Solamente para Para hacer reír O sea Yo 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 si llego a notar Como que esa diferencia Digo Bueno no sé Si las demás Personas Digo A lo mejor Sorprenden por eso Pero si es como Que muy notable La diferencia Entre que alguien Que dice Las cosas Que en realidad Piensa A que solo es un chiste Nada más Por contarlo Y hacer reír A la gente Si yo me acuerdo Si yo me acuerdo Que cuando Iniciaba todo esto De Facebook Hubo como Como un espíritu De volverse Muy Reaccionario O O muy este Políticamente incorrecto ¿No? De decir cosas Que eran así como Que iban más allá ¿No? Del humor Y Eso le pasó A muchos este Personas que se hicieron Famosos Y que no pensaron Que volvían Que volverían Como fantasmas Del pasado Este Todos esos tweets ¿No? Y esos comentarios Que hacían Ahí teníamos A este cuate De Guardianes De la Galaxia ¿No? Que hablaba mal Acerca de su gaffer O O de su equipo De producción Y que al final de cuentas Salieron del pasado Esos chistes Para atormentarlo En el futuro ¿No? Sí Y Es lo que decíamos Del contexto ¿No? Que se entiende Que en el momento Todos queríamos ser chistositos ¿No? O la mayoría Digo a la fecha Todavía Gente que publica memes Que son bien polémicos ¿No? Sí Sin importar Lo que se vaya a causar ¿No? El efecto O a quién vaya a dañar El cuello No sé ¿Tú qué piensas Roger? Tienes voto Queremos Ah perdón Perdón Andrés Es que ¿Qué ibas a decir? No hablo Osvaldo creo No No yo no Ah bueno Entonces Vamos Roger Era mal creo ¿No? No 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 Ah era Andrés Andrés que está De corresponsal Debajo del mar Está cubriendo Las mañanitas De la virgen No 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 pues nada Este Realmente Creo que Este Dentro de nuestra Libertad de expresión Si es válido El humor Pero Es claro Que siempre hay Siempre Se nota la intención ¿No? O sea no Está bien A lo mejor Hacer sátira Igual Incluso Curlarse Incluso De uno mismo Pero siempre Se nota la intención ¿No? Y ahí es donde Creo que tenemos que Tener mucho cuidado En Cómo manejarlo Porque Si tu intención Es atacar Pues Este Ya estás Este Como que Violando una de las máximas De La libertad de expresión ¿No? Que no es dañar O atacar A la demás gente Sin embargo Si lo haces Como en un sentido Pues más light Más alivianado Sin la intención De atacar Pues creo que Creo que es válido ¿No? Pero es esa Esa delgada línea Yo Yo Si no estás consciente De ello Ajá No No Si no estás consciente De ello Es controversial No sé si tanto De El humor Como ligero ¿No? Porque yo creo que Si puede haber humor Pesado Que Que valga ¿No? O sea por ejemplo Nosotros Desde De la posición En la que estamos Hacer un chiste O Hacer Un humor Muy pesado Muy pesado Para los gobernantes No es un ataque ¿No? O sea Es una crítica O sea Digamos Un ejemplo Cualquiera Un sacerdote Que salió pederasta En algún lado ¿No? Y tú empiezas A burlarte De ese sacerdote Con tal de hacer Una crítica social ¿No? O te empiezas A burlar De la iglesia Y de De todas estas cosas Que están haciendo Como que Que no están haciendo Para solucionar Este problema ¿No? No creo que un humor Ligerito Funcione Sino que El humor fuerte Es el que Que hace cambiar A la gente ¿No? Que la vuelve Reaccionaria Ante esta situación No sé si Sí, exacto Es como mencionaba ¿No? También Tiene mucho que ver De qué manera Quieras afectar A la La mentalidad De la persona Con tu broma Con tu crítica Social Y a veces La única manera De hacerlo O en este momento Es llamando La atención De las personas Con ese humor ¿No? Que Que se vuelve Como muy común Hoy en día ¿No? Memes O cosas así Sí, sí, sí Ahora bien Viene la pregunta ¿En qué momentos Este Nosotros podemos bromear ¿No? ¿En qué situaciones Está bien bromear Sobre eso ¿No? ¿Cuál ¿Cuál consideran Que sea tú Osvaldo Que podrías decir Que eres el más joven De todos Vienes con otro chip Otro chip Yo creo que Igual voy a Voy a volver a repetir Depende del contexto Por ejemplo A lo mejor Nosotros aquí Estamos seguros De que Si bromeamos Con cualquiera Aparte de que Los demás se van a reír Esa persona También se va a reír Y a lo mejor Te la regresa Y así no lo podemos Seguir bromeando Pero es muy diferente Que a lo mejor Si tú llegas A un grupo de amigos No sé Religiosos A lo mejor No vas a llegar No vas a llegar Y a empezar A A hacer humor De religión O cosas así Humor de religión Sonó como Arro Cristiano Pues sí Es lo mismo Que como Si haces algún Tipo de broma Pues ahora sí Que a los homosexuales ¿No? O sea No es lo mismo Este que Bromees Entre Gente Gente que no Tienen Bueno O sea Ese tipo de Este Situaciones Wey De gusto ¿Cómo que situaciones? Referencias Wey Se me fue La palabra Es lo que digo Perdón En los que es católico Ahí está Yo es lo que digo Que el límite Está en el círculo De personas Con los que Decides bromear De repente Es lo que yo Les había dicho El límite Está de repente Entre las personas Que ya conoces Y sabes Qué límite Poner Y tienes la confianza De que Si sobrepasas Tu límite Te va a decir ¿Sabes qué? Ya no se bromee Sobre esto No me está gustando Pero sabes También Que yo creo que Antes de hacer Bromas De los demás Uno debe de aprender A reírse De sí mismo ¿No? Sí, sí, sí Sí, aceptar Que te van a hacer Las bromas ¿No? También Exacto Exacto Y es un tipo De humor Así que es el clown ¿No? De hecho el clown Es un Es como que un tipo De humor Donde te ríes De ti mismo Donde tú eres La comedia ¿No? Sí Y aparte Pues eso te da Como pie para Para quizá En cualquier No No General Pero en muchos Tipos de momentos Poder bromear ¿No? Para aligerar Circunstancias Para No sé Liberar tensión De algo Conocer personas O cosas Y obviamente No vas a llegar A un velorio Y contar un chiste De que alguien Se murió ¿No? Sí, exacto Eso me recuerda No sé si Siempre viste ese meme Wey Este De que según El seguro social Wey Le mandó un mensaje A no sé tal persona Wey Y que le dice Que Si Si conoce A tal No sé Supongamos ¿Conoces a Pedro? No, pues sí Es mi tío Ah, pues lo conocías Este O sea Pues era Lo tío ¿No? Sí O sea Obviamente No le vas a decir eso Esa misma broma A alguien que realmente Está sucediendo Bueno, le está sucediendo eso ¿No? Sí Bueno, más bien Eso es a lo que Creo que tú Te estás refiriendo ¿No? Sí Es que es difícil ¿No? Incluso también saber Como las condiciones En las que se encuentra El círculo O la persona Con quien estás Para hacer esa Las bromas ¿No? A veces no estamos de humor Para aguantar Re X o Y La broma Y eso va a los límites Yo por ejemplo Ahorita que estaba diciendo Lo del funeral Yo me acuerdo que a un amigo Se le murió su Su tío ¿No? Y se fue Era cubano Y se fue a Cuba Porque era su tío Muy querido ¿No? Y yo le pregunté Que me había traído De Cuba Le dije que si mínimo Me había traído ceniza Pero un chiste Entre nosotros Y mis amigos Mis otros amigos Se ofendieron Pero a ese güey Le dio un montón de risa ¿No? Así como que Como que Ah pues No te traje nada ¿No? O sea Payaso ¿No? O por ejemplo Mi mujer Perdió A su tía Hace unos años Y yo iba a ir Por unas cosas Entonces le dije ¿No crees que tu tía Quiere algo de la tienda? Y a ella Se le hizo risa ¿No? Le dio risa pues Pero 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 a los demás No les dio nada de risa ¿No? Digo a veces El chiste no iba para los demás Iba para ella Pero este Son como Como esos límites Que tienes que plantear Con la gente Con la que te llevas ¿No? Y te das cuenta Cuando Cuando te bromeas Exacto Era lo que yo te comentaba Digo Hay veces que te das cuenta O sea Es muy notorio Cuando un chiste Solo es Es de mala leche A un chiste Que solo es para Reír O sea Digo Ahí te das cuenta O sea Digo Y debes Debes de tener Como que Esto es Un chiste Para hacerte reír Digo Esto no es como que Para estar tirando mal pedo ¿No? O sea Como cuando hablas Del cruz azul Exacto Yo tengo una pregunta En situaciones De desgracia ¿Se puede hacer broma? O si Desgracia en general Sí Exacto Pero por ejemplo En temas sociales No sé La cuestión de la Desaparición de los 43 ¿Puedes hacer bromas al respecto? No Yo creo que Es una broma Es delicado Es una sátira ¿No? De que se puede Se puede Una crítica social Sí De que se puede Se puede ¿Cuántos memes? No vimos De los 43 ¿Cuántos memes No hemos visto De cuando fue el templo? De los terremotos Exacto ¿Cuántos memes No hemos visto ahorita Con lo del COVID De las personas que han muerto O sea ¿Cuántos memes No hemos visto Y no voy a decir que no Que todos nos hemos reído Con al menos Uno de esos memes A ver A ver Espénse tantito Que se nos está metiendo La fiesta en el audio No Estamos seguros Que Andrés ¿No se está ahogando? Recuerdos de Vietnam Wey Latina Wey Esos sonidos Suenan como Aquel episodio De Bojack Que está bajo el mar Ajá Ahí está Andrés Ahorita Ahí está Andrés Nuestro corresponsal Se está ahogando Pero en alcohol Es que ya empezó El Guadalupe Reyes En todos lados Unieron su acorazado Ahora sí ¿En qué estábamos? ¿En el tiempo del baño Andrés? A lo que iba es que Que todos nos hemos reído De un meme así Y por ejemplo Hace ratito que hablábamos O bueno Más bien del tema general Que hablamos de los límites del humor Yo creo que los límites Obviamente Los ponemos nosotros Entonces Más allá De que los ponga La persona Receptora De ese humor ¿Sabes? Yo creo que Somos súper conscientes Hasta dónde Hasta qué punto llegar Que lo respetemos Yo creo que Es otro pedo Porque yo creo que Todos somos Bien conscientes Hasta qué punto hacerlo Pero a veces Nos vale madre Si nos pasamos De la raya Con tal Ahora sí Que con tal De chingar a la otra persona A ver qué pasa Yo estaba pensando Lo que dice Andrés De si es bueno Hablar en Desgracias De De vivir en fondo De bikini Hablar De desgracias Este Perdón Burlarse Cuando hay una desgracia Y Bueno Yo creo que sí es válido Si te acuerdas Si te acuerdas De Frida Sofía Ahí se hicieron Muchos memes Y fue En la época Del temblor Ahí regresamos Ahí regresamos A lo de chuponcito A lo de platanito Perdón Ajá Exacto Ese güey Como el en puta Que lo te hundan No hombre No hombre No hombre No una disculpa Es válido Burlar en En situación de desgracia Finalmente también Es como para levantar El ánimo Sí Para Porque Justamente como decía yo Lo que pasó En el temblor De hace Tres años Fue Tres, cuatro Casi Tres años O sea Sí Es así como que La forma En la que El mexicano Lidia con la desgracia Burlarse De De la situación Burlarse de lo que pasó ¿Qué pasó? Y es como Lo que decíamos Al inicio O sea Esa forma de humor Es muy propia De nosotros Del país Pero Si lo pones En un contexto Diferente En otro país O con otras ideologías Sí Se van a Desconcertar Van a decir ¿Qué está pasando? Y es lo que decíamos A final de cuentas A final de cuentas Tienes que entender Que Sí puedes hacer tu chiste Puedes hacer Los que tú quieras Pero hay consecuencias Y algunos son Hay este También Puedes verte insensible Ante una Situación de desgracia ¿No? O sea No le vas a hacer Yo me acuerdo que fuimos Nosotros Beto y yo Cuando Cuando se cayeron Los edificios Ahí en el temblor Que dice él Y Beto iba cantando Todo el tiempo Este Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro Sí es cierto Tú ni estabas Cosvaldo No pero lo contó Edor Lo contó Edor Justo ese día Me acuerdo Justo ese día Me acuerdo Que estábamos jugando Y Edor Y Edor empezó a decir Que fueron Y tú estabas Cante y cante Y nosotros Igual que Que poca mano Aquí Aquí las cosas Son diferentes Edor modificó La realidad Porque en realidad Él era el que estaba Cantando Y la canción La escuchamos Mientras íbamos Caminando En una de las calles Creo que fue un meme No recuerdo muy bien No 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 Íbamos cantando esa canción Porque todo se derrumbó Y sonó la canción Luego luego Y la empezamos Y la empezamos a cantar Y es que Si te soy sincero Nosotros cuando llegamos Al centro Y a la Roma Y todo eso Si era impactante Ver las casas Cayéndose A la gente con miedo A todo este movimiento Que hubo en ese tiempo Y la única forma De tratar De tranquilizarte Era este Pues el reírte ¿No? Y que mejor Con una canción En el corazón Todo se derrumbó Digo que si yo le hubiera Hecho ese chiste O me hubiera Me hubiera acercado Cantando a una de las personas Que perdió a su familia O en su eso Pues hubiera pecado De insensible ¿No? Pero Pero ahí también está Como que Digo también Ustedes lo han visto En el velorio En los velorios Digo ahí también hay Como que No están permitidos Bueno ya no Ahorita no Pero Cuando estás en los velorios ¿No? De repente Si es tu familiar Y de repente Te empiezas a acordar Cosas cagadas Que hizo El difuso Y cosas así Y te empiezas a reír Te estás riendo Digo Siento que En nuestra cultura Tenemos como que muy Muy arraigado eso Digo Que el humor Es muy nuestro Si exacto En nuestra cultura Estamos este Prácticamente obligados A reír Aunque estemos casi Estemos rotos Por dentro ¿No? Yo creo que por eso El mexicano no se ha vuelto loco Si es nuestra forma De De ¿Cómo se dice? De duelo Sobrellevarlo Ajá Yo creo que no Es en balde Que México Siempre aparezca En el ranking De De la Bueno en el índice Ajá En el índice mundial De la felicidad Los países más felices Del mundo Fíjate Pero también hay otros Como otras cosas Que a pesar de que Son muy mexicanas Porque no creo Que en otro lado Lo hagan Ahí desconozco Este Pero no No me parece humor Bueno pues Me acuerdo que cuando Se murió Michael Jackson En todos los periódicos Se dio Ya bailó Se murió un señor En un puente El octrocutado Le pusieron Toques toques Este Bueno pero Yo creo que Son como tus chistes Edad Pero ya Ahí entra más La cuestión Amarillista ¿No? Sí, sí, sí Pero estamos hablando De un periódico Estamos hablando De un periódico Que está haciendo Esos chistes Con el sufrimiento De alguien O sea Y no es un periódico Que sea de comedia Me acuerdo de otro Que también decía Este En un motel Se muere un cuate Y el titular era Se vino y se fue Y generalmente Siempre están acompañados Con las fotos De las nalgas De una modelo Ajá O sea Está el cadáver Las nalgas De una modelo Y el titular Ese es el periódico Mexicano Eso te dice mucho De qué tipo De periódico es ¿No? Sí, sí, sí Ya todos sabemos Cuáles, ¿verdad? O cuáles son Eso te dice mucho De los periódicos ¿Te lee Eduard? No, pero es que no los lees Están a la venta de todos Ajá De hecho De hecho te puedo decir Que es el periódico Que lee la mayoría De la población de México Porque al fin y al cabo Es el más barato Sí, cuesta cinco pesos Sí, güey Un saludito Para todos los suscriptores También Sí, sí, sí Ya basta Esos titulares Ya sigan Son graciosos Algunos 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 Déjame decirte Bueno, sí Algunos son de mal gusto Pero Pero sí te hacen reír Te sacan Te sacan la sonrisa Empiezas el día bien Aunque sea una Una nota muy violenta Empiezas el día bien Nada Pero ya estás normalizando La violencia Ya si te la sacan Van de gane, ¿no? Oye que mejor Ya que a lo mejor Les escriban sus rutinas A muchos estandoperos, ¿no? Sí, también Que algún día Hablaremos de estandoperos Aquí en México Ajá, sí, sí, sí Sí, sí, sí Ahora bien Ustedes creen Y hablando de los límites Del humor Que al limitar el humor Se limita a la libertad de expresión O sea, ¿el humor debe ser Sin límites? No, el humor debe ser No, no, no A huevo debe ser Con límites Pero esto Pero como decíamos Ajá O como venimos diciendo Todo el programa Los límites Son diferentes En cada contexto Y con cada persona Y con cada chiste O sea Los límites Pueden variar Muchísimo O sea Como puede a lo mejor Hasta no haber límites Como puede haber límites Bien cabrones Como puede haber Límites medianamente Este Pues, ¿cómo lo decir? Establecidos Ajá Yo creo que los límites No, no, no No hay una forma De describirlos Con exactitud Por ejemplo Hablando de realidades Difíciles Este O de personas Que han sufrido mucho Tenemos al este cuate Que es de Movimiento Ciudadano Este Que se convirtió en un chiste Samuel García Samuel García Que cuando era niño Este Tenía que jugar Dieciocho hoyos Para que le dieran su dinero Ajá Para que le dieran su dinero Deciocho hoyos De golf De golf Sí, especificamos Especial De golf grande No mini golfito Ni nada Este Son muchos Estamos de acuerdo Que el sufrimiento Ha sido grande Entonces este Nos podemos burlar de él No lo estamos atacando Estamos Estamos burlándonos De su desgracia Entonces Creo que no Imagínate Pobre morro Pobre Perdón Me dio mucha risa Porque se lo cree Obviamente Porque el callado de Roger Este Mandó un meme Este Perdón No un meme Mandó la portada De uno de los periódicos Llamado El Metro Este Donde hay un enfrentamiento En Tepito Y dice Este pito Arde Para que vean El nivel de periodismo Y comedia Que se llevan Van a la par Los dos Yo creo que Esos güeyes No conocen de límites Si exacto Que es lo que decíamos O sea Yo si creo Que la censura Es represión Que la censura No va a llevar A nada bueno Que viviendo En En esta Realidad De De tratar De ser incluyentes Como decía Esteban Este Muchas veces Se callan las voces Que no se deben De callar Y Y se permiten Las voces Que no deberían De permitirse Dejar Que hablen Libremente Como decía Miguel Que los lee Y los deja ahí Porque sabe que son Tonterías Los que dicen Sin embargo Hay cosas que dice Alguien Por ejemplo Sale esta chica Que ahora Perdón Elliot Page Que pide Que le cambien El nombre Y la gente Se enoja ¿No? O sea Como que ¿Por qué? Es mi libertad De expresión Decirle a Ellen Page Si quiero Pues ya no quiere Que le digan Ya no quiere Que le digan Ellen Page No te quita nada ¿No? Lo mismo sucede Con los chistes Si yo hago Un chiste Acerca de 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 transgéneros Y sale La comunidad Este Transgénero A decir Que ese chiste No les gusta Lo quitas ¿No? Pides una disculpa Y ya Punto Entonces yo creo Que no debe haber Censura Por parte Ni del gobierno Ni de otras personas Sino que una Autocensura ¿No? Donde tú te calles Cuando vas a decir Una estupidez O cuando vas a decir Algo que te das cuenta Que va a lastimar a alguien Pero no debe haber Una censura De los lados Uno debe de ser Responsable ¿No? Ajá Sí Y debe de conocer La Los 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 daños Que va a ser tu chiste Claro Por ejemplo Nosotros nos enteramos Tres años después Que habíamos lastimado A Joan En el McDonald's Hoy nos enteramos Hoy nos enteramos En el baño ¿No? Yo no lo lastimé Bueno No con chistes Bueno ¿Quién sabe? Y Joan Nunca nos lo dijo ¿No? Y bien lo pudimos Haber supuesto Decidimos No 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 suponerlo Pero Pero pues Si alguien se tarda Una hora y media En el baño Pues no hay algo bien ¿No? Este Se me hizo daño A la hamburguesa Eso es lo que no sabías ¿Ahora quieres que nos patrocine McDonald's Y sigues hablando mal de ellos? No mames Es como si yo dijera Que nos quisiera Que nos patrocine A Winstop Y siempre que Vamos Siempre terminen el baño A cada ratito Es que sus salsas Son muy buenas Y cumplen su función Oye sí Eso sí La verdad sí A mí me encantan Los bolos La salsa de mango habanero Pero la verdad Mi estómago No lo requiste Los bolos Los bolos Vamos a regresar al tema ya Le encantan Según la salsa habanero Y se come uno Y pide como Todos los demás Tenemos que comernos Las que pidió Miguel No que no Así es Lo bueno es que Ahorita ya no podemos compartir Porque la nueva normalidad No lo exige Entonces Miguel se tiene que comer Sus 20 salsas habaneros Entonces Ya nada más Yo creo que vamos Viendo un poquito ya El final Yo creo que No sé qué piensan ustedes Que no debe haber Censura Para la libertad de expresión Para el humor Que el humor No tiene límites Perdón El humor tiene límites Dependiendo de De con quién lo vayas a hacer O con quién vayas a hacer un chiste O con quién vayas a hacer eso Y los límites Los tiene que poner uno mismo ¿No? Sí Hay que ser Hay que ser responsables Con el humor que decimos Y también inteligentes ¿No? Inteligentes Sí Es lo más importante Al final de cuentas El sentido común Es el que te va a llevar A entender Si vas a lastimar a alguien o no Sí El humor no debe de ser censurado Finalmente ya Por ejemplo Si publicas algo Ya eres consciente De lo que estás Publicando Estás diciendo Y también que va a tener Consecuencias Así que si por ejemplo Alguien publica algo Y le empiezan a responder Y le llueven Comentarios negativos O cosas así Finalmente la persona Se lo buscó Ahora si quieres Evitar eso Pues no lo publicas Y piensas de una manera Inteligente Como lo han mencionado Y entonces Si ya Sacas un comentario Este Irreverente ¿No? Vivaracho Sí Pero Yo podría decir Que dejen de usar Por favor La bandera del Respeta mis ideas Cuando digan un chiste Y que la gente No le haya parecido Porque si te hiciste Un chiste público Te aguantas Punto No hay de otra Porque te estás burlando De alguien Que no quería Que se burlaran de él ¿No? Entonces cuando salen Estas personas A defenderse Pues no digas Es mi opinión ¿No? Respétala O hay que respetar Nuestros puntos de vista ¿No? No La discusión no va así ¿No? Porque entonces Lo que hacen es Toparse siempre con pared ¿No? Entonces Nunca hay nadie Que se contraponga A lo que piensas Sí Yo creo que La gente no debe sacar La bandera del respeto Sí No Y más si estás atacando A alguien Ajá Exactamente Yo a mí me ha tocado En grupos Por ejemplo De cine Donde De repente Alguien Este Lo mismo Lo mismo de Elliot Page Sale Y lo dice ¿No? Y entonces Ellos hacen un chiste Abajo Y la gente Se les va encima ¿No? Este Y luego ya están Solo es un chiste Ay Es que la gente Se toma muy en serio En la época De lo políticamente Correcto Entonces Hacen Hacen como Como esta Estos Este Disclaimers Para decir que ellos Son los oprimidos ¿No? Como que Yo soy víctima De todos De esta Dictadura Del políticamente Correcto Cuando realmente Lo políticamente Correcto Que ya lo veremos En otro tema También Solamente es Como un consenso Social ¿No? De que ya no está Bien visto Pues Sí Tú decides Si entras al consenso O no entras al consenso Yo solo he aplicado La de Estar a las 3 de la mañana Viendo una discusión De dos desconocidos Sí Beto y Miguel Son los más entretenidos Sí Hay veces Hay veces Que ellos Ellos quieren ser Como que Transgresores Transgresores ¿No? Pero pues yo siento Que ese Que la transgresión No viene como que De ese punto Ajá Exacto Fíjate Es como que Esta falsa percepción De que El atacar Y decir cosas Insultantes Es ser transgresor ¿No? Es tener un humor negro Ajá Y no El humor negro Es como decía Esteban Inteligente ¿No? O sea Toma una situación Se mofa De la situación Pero jamás Busca humillar Como decíamos Ajá Que es aquí Incluso te concientiza ¿No? Ajá Exactamente Que al final de cuentas Es lo que decíamos ¿No? Este El humor Tiene como que Sus Sus reglas ¿No? O sea Dentro de O sea No haces un chiste Insultando Porque eso no es humor Solo eres un güey Insultando Sí Exacto Que es lo que nos dejaba A veces Por ejemplo El viejo Dross Que se ponía a insultar Por insultar ¿No? Y a la gente Le daba un chingo De risa Es como cuando dicen Chinga tu madre En la tele Y la gente Ay no vamos Chinga tu madre Que gracioso Y sí Ve la mayoría De los comediantes De antes De México Los cuentachistes Este Y muchos eran así ¿No? Como que nada más Al final terminaban Con una grosería Y la gente Explotaba en carcajadas Sí 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 Y hay comediantes Que te marcaban Por ejemplo Polo Polo era Él te marcaba Toda la historia ¿No? Te contaba un montón Sí decía peladeces Sí decía groserías Pero lo que te daba risa Era el Cómo contaba el chiste ¿No? El contexto Sí Todo lo que te venía contando Tiene años que no escucho Polo Polo Igual ahorita se me hace Como muy Como insípido ¿No? Pero en ese tiempo A mí me daba risa ¿No? Porque te contaba el chiste De No sé De un mono en una selva Y ya después venía Con su moraleja Que era lo más pitero Del mundo Pero como te habías Reído todo el chiste Pues no te importaba ¿No? Sí Sí Pero bueno Entonces vamos a cerrar Un poquito el tema Este ¿Algún pensamiento Que nos quiera decir Nuestro corresponsal De las mañetas de la Virgen? Andrés Yo solamente Me encuentro Desde la Basílica De Guadalupe No tan lejos Yo nada más El consejo Que les podría dar Es no se claven En las bromas Solo están para Entretenernos un rato Y ya No se retomen Tan personal Perfecto Tú Betortita Que eres el El más Este El más viejo De todos nosotros Ah ¿Qué dijo Joan? El más curtido El más guapo Dice ¿Qué norteño? Pues Ahora sí que El humor Bueno Como dicen Si se llevan Se aguanta Si Algo no les parece Es mejor hablarlo Bueno Bueno en esto En cuanto A un círculo Social Y pues Como dijo Andrés O sea realmente Las bromas Y el humor Está ahí Ahora sí que Tú decides Si te afecta O no te afecta Entonces Pues Solo ríense Y sean inteligentes Perfecto Perfecto Joan Desde la diócesis ¿Qué nos quieres decir? Este Niños vengan a mí Dice Atravieso Atravieso Chamacos Cállate Joan Límites Del humor Joan Hola Bueno Primero que nada Este Como dijo Andrés Todo tómeselo Con humor Nada personal Este Como dijo Beto También Si les molesta algo Dígalo No pasa nada No pasa de un Si te llevaste White House No pasa nada Si algo no te gusta Dilo No pueden decir Inclusive después De tres años Exacto Yo tuve que ir A terapia Para poder Solucionar Ese problema Esa es otra historia ¿Cómo son las terapias Católicas Joan? Hablas con Dios Digamos Que son conversivas Pero tengan cuidado Porque Eduard una vez nos contó De un retiro En el cual fue Que realmente Dudo mucho Que hayas Algún tipo de religión Era católico Pero creo que Ya casi hasta Hasta ya lo querían secuestrar Ah bueno Así le dijeron Que era católico Pero realmente Quién sabe Si era así Después de que regresó No fue el mismo Era un retiro De dinero De cuenta De banco Es una historia Oscura Este Joan Que no podemos Contar ahorita Solo vamos A decir Que no es el mismo Y a veces Se queda mirando Con melancolía Las ventanas Desde entonces Tengo una Y creo que por eso Dejó Güey eso no se llama Nexo Se me cayó el cabello Eso se llama Nexo No Retiro espiritual No mames Pues de hecho Aunque te burles Era un retiro espiritual Para alcohólicos Anónimos Y drogadictos Para esto yo tenía 12 años Y no tenía Ninguno de esos problemas Pero bueno Miguelito Ah perdón Joan ¿Ya terminaste? No Si ya Muchas gracias Joan Ah compran frutas Y verduras No vas a decir Algo así Como agradecer A Chuchito O algo así Chito Creo que no Ya se ofendió Esperemos 3 años Para saber si Joan Se ofendió ¿Ya viste Como Beto Así de chinga Que editó Sí Pero lo niega Pero bueno Pero bueno Vamos con Con Miguel Que digamos Que es El hombre Más tierna Que no conocemos El hombre Más tierno Del mundo Y el más sentido Por cierto Cuando le hacemos chistes ¿Vas Miguelito? Ya se sintió Ya se sintió Ya no quiere hablar Bueno Vamos a darle un tiempo Para que deje de ser berrinche Vamos con Osvaldo Este Bueno pues ya como Yo creo la mayoría Ya dijimos Está chido reírse Está chido hacer bromas Está chido aplicar el humor En todo Pero pues con mesura Obviamente Tampoco no se pasen De verga Con sus amigos Y Y Y le hagan bromas Nada más por chingar Pero Diviértanse Ríense Y nos vemos El siguiente capítulo De hecho con Osvaldo Tenemos una anécdota Este Que si me permite contarla Le mandé un meme De Dewey comiendo Unos panes Y cada No sé si han visto Malcom Donde Dewey Tiene muchas manos Y en cada manera ¡Demonios! Me desconecté Ya regresé Ahorita seguimos contigo Miguel Este Entonces El Dewey tenía muchas manos Y en todas las manos Decía pene Y Dewey está comiéndoselos Todos ¿No? Entonces este Osvaldo se ofendió mucho Porque sintió que nos burlábamos de él Y ya después nos dijo ¿No? No le pedimos disculpas Porque no tenía sentido Lo que decía Pero este Pero ya no le volvimos A mandar un meme Así No No Se pasaron de verga No Después te dio risa Osvaldo Cuando ya se te pasó el coraje No Pues sí Pero en el momento Es así como De que ¡Órale! ¿Qué pedo? Es el chiste ¿No? Que al final de cuentas Te conviertes en el centro De todas las burlas Y todo se concentra a ti Y por muy Abierto que seas Como que termina afectándote ¿No? O sea como decían No me acuerdo si fue Marco o Esteban Que a todos les gusta hacer A nadie le gusta hacer La broma del chiste ¿No? O el chiste de la broma Pero bueno A todos les va a tocar en algún momento Sí Ahora sí A ver Angelito ¿Qué nos ibas a decir? No pues Seguía Bueno mira Ya me agarraron Como que en curva No pues decía Que si tenían así Como que Hay que tener conciencia Digo Si tienes Si publicas un O si haces un chiste en público Debes de tener Conciencia De las responsabilidades Que puede tener O de las Ser responsables De las susceptibilidades Que puedes herir ¿No? Sí Digo y pues Y no digas Que te censuran Porque Alguien piensa diferente Que tú Que tú Que tú Son los puntos de vista De cada persona Y digo Tienes que afrontar también Y digo Y pues Tomen las cosas con humor Digo Pues a veces Nosotros hacemos chistes Digo Que los pueden herir Pero pues Si les incomoda Pues acérquense Y digan Las cosas Comenten Díselo Confesoso Oigan Sí Ahorita que dijo Edor Este En YouTube Pongan en los comentarios No sé Alguna vez De alguna broma Que les hayan hecho Sus amigos En donde hayan O donde piensen Que rebasaron Ese límite Que Que definieron Entre ustedes O si han dejado De hablarles amigos Por eso ¿No? Sí Yo tengo Una anécdota de eso Con Mark Pero creo que no entraremos No Sí, sí, sí Queremos saberla Todavía tenemos tiempo No amigo Es mejor que seas Digo Si vas a decir Es porque vas a contar Sí, exacto Ah, lo olvidé Sí, ¿Para qué ¿Para qué andas de hablador? No, ¿Qué va a estar olvidando? Yo, pero alguna persona Ahorita le preguntamos a Mark Bueno, entonces Nos despedimos De la personita Más Más sensible Y más sentida De todos Miguelito Y vamos con Roger ¿Qué nos tienes que decir Roger? Pues nada No se tomen Todo Tan personal Y cuando ustedes Hagan bromas Pues sean conscientes Del contexto En el que están El círculo De gente Con la que están Y pues También sean responsables De lo que dicen ¿No? Este, y bueno Pues Listo Creo que Es todo lo que tengo que decir Gracias por habernos escuchado En este episodio Más de Abismonautas Nos vemos la próxima semana Perfecto Muchas gracias Todavía no nos íbamos a despedir Roger Pero bueno Gracias Ya estoy hasta la madre Muchas gracias Me desconecto Un poquito Pues ya Tienes Bueno Esteban ¿Qué nos tienes que decir tú Esteban? Pues no mucho Pues ya creo que He dicho todo lo que tenía que decir Durante el podcast Pero Si quieren ver por ejemplo Ejemplos de cómo se puede llamar El humor Al Su máxima expresión De En su peor expresión Del acoso Busquen a un youtuber Que se llama Wings of Redemption Y van a ver lo que es Vivir 24-7 Acosado por trolls Y ser Pues la broma del internet Así que no está chido Y si alguna vez Sueltan un chiste Y Pues es lo Es lo malo de esta profesión ¿No? De que Pues no siempre se ganan Cuanto a los chistes ¿No? Entonces si algún día Sueltas uno Y pues no Opines la reacción Que esperabas Pues no te pongas de necio ¿No? O sea Escucha lo que te tienen que decir Y pues a lo mejor aprendes algo nuevo ¿No? Ajá Exactamente Exactamente Gracias por esa sabiduría Esteban Marc ¿Algo que nos quieras decir? De preferencia la anécdota que voy a contar Beto No sé de cuál hables Es el problema Ha habido tantas Tantas donde se ofende Beto Sí, exacto No, pues nada Solo que Pues recuerden que el que se lleva se aguanta Y hay que aprenderse a A reírse de uno mismo antes que de los demás Perfecto Muy bien, muy bien Sí Bueno Entonces vamos a cerrar el programa Nada más les quiero recordar Que Contra toda indicación de Beto Entren al OnlyFans de Beto Donde tenemos 90% No lo habíamos mencionado Porque Beto nos lo prohibió Es que ya es demasiado Es un chiste recorriente ¿Sí? Además tenemos que comer Es como esos Comerciales en YouTube Que terminas odiando la marca Eso va a pasar Entonces no lo menciones Mientras no nos odian a nosotros Sin nada más odian al OnlyFans Pues es que mejora tu materia Sí Esta Ajá Esta mención va patrocinada por Joan Y sus burlas de Chuchito Sí, exacto Aquí aplica el que se lleva se aguanta Exactamente Exacto Les agradecemos muchísimo que estén con nosotros En uno de los programas Este Más accidentados que hemos tenido De desconexiones Este Y No el último No el último Exactamente Cada vez va a haber más Un saludo a Braulio Por favor Ah sí Y también Braulio Que no pudo estar con nosotros Creo que no Este No tiene buena internet Ah No tiene buena internet Entonces no se pudo conectar Estuvo nada más en un ratito Creo que sí saludó ¿Veá Braulio? Sí Sí saludó Saludó pero ya no se despidió Y como siempre se duerme Pues no hubo mucha diferencia ¿No? Pero tenemos un audio de Braulio Soy un mil por ciento guapo Ya Platino Ah plano sí Plano El Braulio se convirtió en shocker ¿Qué pedo? El shocker ya tiene la patíbula chueca igual Pero bueno Nos andamos despidiendo entonces De una vez Digan adiós todos niños Adiós Gracias Adiós Nos vemos Hasta el próximo martes amigos Feliz año nuevo Y no pregunten dónde vienen las salchichas No olviden darle like y compartir ¿Qué? Porque vienen de aquí Bueno Les mando un beso por ahí Recuerden checar nuestros episodios pasados Tenemos muchos temas Y vamos a seguir tratando más Feliz año a todos No olviden suscribirse A los OnlyFans de Beto Gracias Beto por recordárnoslo Y suscribirse también a nuestro canal de YouTube Y seguirnos en Spotify Les mandamos un saludo a todos Y hasta luego Hasta la próxima Bye 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!